Acuña Nilton Aliaga Pacheco Presente, buenos días Arenas Yuca Arias Oblita Presente Arostegui Gallegos Astete Helguera Vaca Rivero Aguantico Yaya Presente Arnalina Presente Carvajal Justo Presente Caguaculimandia Presente Caguana Huaman Presente Caguamaita Charca Fernandez Condori Aucapuri Presente Escalante Nahuamel Ferrel Llerena Presente Presente Gil Palomino Presente Presente Gonzales Delgado Presente Guevara Gallegos Presente Pinojosa Fernández Pinojosa Fernández Presente Guamanipo Carmaita Presente Maseo Maseo Quispe Maseo Quispe Paco 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 Pinojosa Fernández Presente. Presente, por favor. Ya, Nila, no te preocupes. Presente, que es igual. Presente, que es igual. Quiso Palomino. Presente. Ríos Juárez. Presente. Rodríguez Sequeiros. Presente. Salwa Coaquida. Salinas Pino. Takuri Figueroa. Presente, Juan Diego. Buenos días. Buenos días. Humeres Omonte. Presente. Vargas Jurado. Presente. Vargas León. Presente. Yucra Jara. Zara Teterán. Zara Teterán. Ya, doctor. Eso sería todo. Kogumaito, por favor. Presente. Ya, ya, Reinalda. Ya, chicos. Buen día. Un cachito, espérenme. Mi laptop es de la época, creo, de... donde todavía tienes que encenderlas a fuego. Se ha colgado mi laptop. Ya, un cachito, espérenme ya, por favor. Doctora, disculpe. Pilar es presente, por favor. Tuve problemas de conexión. Okis, ponle por favor en la lista, Juan Diego. Pueden llegar tarde, ¿ah? Sí, yo nomás púo llegar tarde, ¿sí? Pensi, no carga. Ya, chicos, mientras va cargando mi laptop, bueno, voy a... Hablándoles algo de las generalidades del curso, ¿ya? Bueno. En endocrinología es un curso que tiene cuatro, bueno, cuatro... Es un curso integrado. Tiene cuatro módulos, ¿ya? O cuatro... Módulos, le decimos nosotros. Entonces, dentro de esos cuatro módulos, el primer módulo es diabetes. Bueno, que les voy a mandar luego el sílabo. Este módulo de diabetes es el que tiene mayor porcentaje en calificación. Tiene un 35%, ¿ya? Luego está el módulo de tiroides. Luego viene el módulo de hipófisis. Y luego ya vienen otras patologías. El módulo de tiroides tiene un valor en la nota que es un 15% de la teoría. El otro módulo de hipófisis tiene un 15... Perdón, es 25%. 25% el de tiroides, 25% el de hipófisis. Y el 15% es lo último que es otro tipo de enfermedades o otro tipo de patologías endocrinológicas. Sumado da 100, ¿verdad? 35, 25, 25 y 15. El curso es fácil cuando ustedes leen y estudian. Lo que se necesita es que estudien ustedes. Si no estudian, el examen viene del... Bueno, hay un libro de referencia que es el Greenspan, que también les voy a enviarles. No viene de las diapositivas. Ojo. No viene de las diapositivas. Muchos dicen, ¿me mándame la diapositiva? No. Viene del libro. Y viene, digamos, de lo que hablo en la teoría y casos clínicos. Que no hay más casos clínicos. Bueno, la práctica, bueno, es... Bueno, los que están dando práctica, claro. Es algo, bueno, los que... Bueno, tienen mayor introducción al tema, ¿no? Porque ahí hacemos a veces casos clínicos. O vemos más casos clínicos. Pero no viene de las diapositivas. La diapositiva no está a veces a preguntas. No, no, no. Todo viene de lo que es de la teoría. Cómo llegamos nosotros a... A interpretar, a llegar al diagnóstico. Pues eso. Ya está cargando. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? No hay dudas, ¿no? Ya, un lato es un choc. ¿Por qué no? No carga mi lato. Ya, ya está. Ya, ya está. Gracias. 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 Ya, chicos. empezaremos. Juan Diego me va a ayudar con la presentación. Bueno, es una parte de esto de la introducción a la endocrinología. Ustedes ya la han de llevar, ¿no? Fisiología, fisiopato, semiología. Esto es solo para recordarles. Las dudas, por favor, me avisan al final. Siguiente. Ah, bueno, antes me presento. Yo soy la doctora Magali Yepes. Soy médico endocrinólogo y trabajo en un hospital regional. Ya, siguiente. Bueno, la endocrinología, como les mencioné antes, es una disciplina científica y médica que se ocupa específicamente o detalladamente de lo que son las hormonas y aborda de forma multidisciplinaria todo lo que es el conocimiento acerca de las hormonas, la secreción, transporte y sus trastornos de estas también. En el año 1915, se propuso el concepto de hormona por Baylor, Bees y Starling y se considera que es un producto químico de un órgano elaborado en pequeñas cantidades, secretado y transportados a un órgano distante donde ejerce su función. Siguiente. Bueno, las hormonas se encuentran en diferentes órganos o son secretadas por diferentes órganos. Y bueno, ahí las glándulas son órganos endocrinos donde se secreta la mayor cantidad de hormonas. Sin embargo, también hay otro grupo de órganos que producen hormonas. No siempre son las glándulas. ¿Ya? En sí, todo el cuerpo secreta hormonas. Entonces, dentro de lo que son las glándulas endocrinas que son bien delimitadas, tenemos lo que es el hipotálamo que es en el cerebro, hipófisis en el cerebro, tiroides, tenemos para tiroides los islotes pancreáticos, corteza y médula suprarrenal, testículos o varios. ¿Dónde se encuentran las hormonas tradicionales? Les mencioné que hay otro grupo de hormonas que vamos a tener en la parte del cerebro, el sistema neuroendocrino, el aparato yuxtanglomerular en el riñón, el aparato gastrointestinal, tejido adiposo también es un órgano secretor de bastantes hormonas, el sistema endocrino del corazón y el hígado. Siguiente. Bueno, ya acá vamos a ver, ¿no? En el hito, en el, necesito que se aprendan en estos ejes. De acuerdo, para eso ustedes también no tengan dificultad. En el hipotálamo tenemos lo que es las, bueno, es el inicio donde van hasta empezar a formarse hormonas. Tenemos lo que es la hormona liberadora de tirotropina, la TRH, se secreta la dopamina, la hormona liberadora de somatotropina, la somatostatina, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, oxitocin y vasopresina. Eso es en el hipotálamo. La otra glándula es la glándula pituitaria y esta glándula pituitaria la vamos a ver de dos maneras, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis es donde se secretan hormonas también. Bueno, y la neurohipófisis es el lugar donde se almacenan esas dos hormonas. Entonces, en la adenohipófisis tenemos la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de tiroides, hormona adenocorticotropa, hormona foliculante, la luteinizante, la prolactina. Entonces, estas son las que muchas veces son alteradas en la hipófisis, por lo cual los ejes van alterándose. Y en la neurohipófisis lo que tenemos es la, bueno, se almacena, no se secretan en la oxitocina, la vasopresina, ¿ya? Ahí es donde se almacena. Tenemos la glándula pineal, donde se secreta lo que es la melatonina y la dimetiltriptamina. Tenemos la tiroides, la tiroides vamos a tener dos hormonas, la trillodotironina y la tiroxina. Y bueno, en este caso, si ustedes ven el hipotálamo, el hipotálamo va, manda señales a la tiroides, bueno, se llaman los ejes, los ejes hipotalámicos glándulas. Tenemos que aprenderlos o tienen que aprenderlos para ver dónde se secreta lo y cómo va el feedback, si es un, cuándo va, cuándo hay una disminución de la secreción de una hormona o cuándo hay el aumento de una secreción de una hormona. Siguiente. Bueno, en el hígado también, no es una glándula, es un órgano, pero también se secretan hormonas como es el factor de crecimiento insulinoide, tenemos el angiotensinógeno, angiotensina, trombopoyetina, tenemos el duodena, la secretina y colesistoquinina. En el estómago también tenemos la gastrina, grelina, el neuropéptido, somatostatina, histamina, endotelina. La grelina nos ayuda a entender todo lo que es el aumento de peso. En el riñón tenemos, bueno, hay la glándula, que son las glándulas adrenales, las suprarrenales. Vamos a tener lo que son los glucocorticoides y tenemos también lo que son los mineralocorticoides. En la médula adrenal tenemos lo que es la adrenalina, no la adrenalina, dopamina, encefalina. Bueno, y el riñón como órgano secreta lo que es renina, eritropoyetina, calcitrol, trombopoyetina, que son hormonas también importantes, sobre todo, bueno, lo que es el calcitrol, para ver lo que es el metabolismo del cálcio. Siguiente. En los ovarios, bueno, las hormonas tradicionales que vamos a tener es la progesterona, la androstenediona, estrógenos, inibina. Los testículos también secretan inibina, estradiol y andrógenos. En la placenta, y esto es durante el embarazo, las hormonas que se secretan es la progesterona, estrógenos, la GCH, la autógeno placentario inibina. Y en el útero durante el embarazo también se secreta lo que es la progesterona y la relaxina. Siguiente. Bueno, dentro de las funciones del sistema endocrino, está uno, es el equilibrio del sodio y el agua y controlar el volumen y presión sanguínea. Hay hormonas que controlan el sodio y el agua. Ejemplo, está el cortisol, está la hormona tiroidea, una de esas hormonas. Cuando hay alteración, cuando hay una hiponatremia o una hipernatremia, tiene que ver el sodio. No todo es el riñón. Entonces, patología podemos presentar, tenemos que pedir, tenemos también que ver la hormona tiroidea para ver si hay una, bueno, cuando hay hipotensiones podemos pensar en estas patologías. Regula el equilibrio del calcio y el fósforo para conservar las concentraciones del líquido extracelular. En este caso, ¿qué hormonas tenemos? Tenemos la paratormona que nos va, que nos va a regular el calcio. Tenemos también, bueno, luego está la vitamina D, que también se considera como hormona. Entonces, vemos eso. Otra función es regular el equilibrio de energía y controlar la movilización, utilización, almacenamiento de combustible para asegurar que se cubran las demandas metabólicas. Entonces, en este caso, las hormonas, bueno, los que controlan la energía son casi todas las hormonas. Ejemplo, es el cortisol nos da energía. Las hormonas tiroideas igual nos da energía. Hay las, ¿qué otra hormona hay? En la testosterona, en los varones también, digamos, si no tienen estas hormonas, hay alteraciones en la energía. Hay más disminución. Está también lo que es la hormona de crecimiento. Entonces, son varias hormonas, por eso es importante. Lo otro, coordinar las respuestas contra reguladoras hemodinámicas y metabólicas en el huésped ante el estrés. Exacto. Un paciente cuando tiene, digamos, hipoglicemia, sea la causa que sea, hay hormonas que contrarregulan esto. Ejemplo, que es el cortisol, es la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué hacen? Hacen que se aumente, digamos, lo que sea en hipoglicemia, hace que aumente. Igual que hay mayor sodio, entonces, la TCH y el cortisol, igual, disminuye. Todo, todo es, digamos, contra regulador. Todo eso es un feedback. Siguiente. Ya. Bueno, regula la reproducción, perdón. Atrás, 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 me olvidé. Regula la reproducción, desarrollo, crecimiento y envejecimiento. Ahí tienen que ver los estrógenos, tienen que ver testosterona, prolactina, el TCH, desarrollo, nos ve también igual, TCH, la hormona de crecimiento, y bueno, crecimiento y envejecimiento igual. Todas las hormonas regulan cada etapa de vida de una persona hasta el envejecimiento. En las mujeres, vamos a ver que a una determinada edad, cuando ya se termine el ciclo de reproducción, bueno, va a haber lo que es la menopausia. Estas hormonas, la FSH y la LH, van a estar elevadas. Y los estrógenos van a estar disminuidos. En cambio, en los hombres no pasa eso, ¿ya? En cada etapa de vida y regulación. Están reguladas por las hormonas también. Siguiente. Ya. ¿Qué clases de hormonas tenemos? Son varias clases, digamos. Hay de tipo peptídicas y proteicas, esteroideas, derivadas de aminoácidos y hormonas eicosanoides. Siguiente. Bueno, cada hormona se va a formar a partir de lo que se menciona, si es proteínas o si es lípido, se va a formar de acuerdo a eso, ¿no? Siguiente. Ya. En cambio, las hormonas peptídicos y proteínas, bueno, que son de péptidos y proteínas, están formadas de tres a doscientos aminoácidos. Y en estas hormonas vamos a tener lo que es prehormonas, prohormonas y hormona activa. Esto vamos a ver en hormonas que son de la hipófisis y también en el páncreas. En el páncreas hay preinsulina y insulina, ¿ya? Las que son esteroideas, estos son a partir, se sintetizan a partir del cortisol, perdón, de colesterol. Y vamos a tener lo que es el cortisol y el aldosterona. Las que son derivadas de aminoácidos están, bueno, forman dentro de sus cadenas, hay lo que dentro de sus cadenas están formadas por aminoácidos como es la tiroxina y el triptófano. Ejemplo, lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Y los eicosanoides se forman a partir de lípidos y fosfolípidos. Y tenemos lo que son las prostaglandinas y el tromboxano. Siguiente. Bueno, así como, digamos, estas hormonas se secretan, también tienen que ver un mecanismo de control o de regulación, ¿ya? Entonces, tenemos tres mecanismos de regulación. Uno es el sistema de retroalimentación, lo que les mencioné, los feedback, que pueden ser positivos o negativos. El paracrino y autocrino, que lo vamos a ver luego, y los ritmos. Los ritmos nos referimos al ritmo circardiano, al ritmo cómo se secretan si es en la mañana, en la noche, que es parte de los ritmos circardianos. Siguiente. Bueno, aquí está lo que se les mencioné. De lo que es el sistema de retroalimentación. Bueno, aquí está lo que se les mencioné. Les mencioné que tenemos que cramar. Esta hormona estimulante de la tiroides es secretada para... Nosotros vamos a ver alguna alteración a nivel de la... ¿Qué va a hacer el cuerpo? Este feedback produce. Va a producir que la TCH no hay hormona tiroidea. ¿Quién tiene que estimular? ¿Para qué? Que va a enviar más tiroides. Y si en el hipotálamo no hay secreción de TH, entonces ahí sí, no hay estimulación para la secreción de TCH ni hormonas tiroideas. Entonces ahí vemos un hipotiroidismo terciario. Entonces esos ejes tenemos que saberlos. Siguiente. El otro sistema de control es el sistema paracrino y autocrino. Paracrino es cuando la hormona es secretada fuera de la célula. Y va a otra célula. Y autocrino es cuando se secreta la regulación es mediante la misma célula. Entonces, bueno, el origen, digamos, nosotros lo vemos, acá sí vemos, no tengo un puntero, el origen, bueno, es la glándula, es donde se sintetiza. Entonces, la hormona es secretada a otro, es llevada por el torrente sanguíneo y es llevado a un órgano diana. Eso se llama paracrino, ¿ya? Entonces, en la célula diana hay un receptor, y bueno, y de acuerdo al número de receptores, a las vías activas, o si hay otros ligandos, va a haber una estimulación o no va a haber una estimulación. Y esto muchas veces, digamos, hay una suspensión, hay una disminución de la secreción de hormona a nivel de la glándula, a nivel del origen. Siguiente. La anterior. En lo que son los ritmos, vamos a tener, va a haber, se va a adaptarse de acuerdo al medio ambiente a través, digamos, del control hormonal. Va a cambiar según la edad, con los niños es diferente, las situaciones del año, de día o de noche, con el sueño, la alimentación o el estrés. Ejemplo, en el inicio de la pubertad, hay hormonas que se secretan más como el crecimiento, hormonas estrógenos, testosteronas en adolescentes. En la menopausia, como les mencioné, hay disminución de hormonas, hay disminución de estrógenos, por lo cual va a haber aumento de lo que es la FSH y la H. En el ciclo menstrual, vemos que la LH y la FSH, digamos, de acuerdo al ciclo de la menstruación, van aumentando. Les muestro en la siguiente diapositiva. Siguiente. Ejemplo, acá, el ritmo circuordinado del cortisol. Para hacer nosotros, digamos, si queremos descartar una insuficiencia suprarrenal o un síndrome de Cushing, lo que tenemos que hacer es tomar en una hora, digamos, donde el cortisol hay una mayor secreción. Entonces, no todo el día se secreta la misma cantidad de cortisol. Ejemplo, en el dibujito vemos de, que, bueno, a medio, a medianoche es casi imperceptible y luego va habiendo un, digamos, un pico de la secreción de cortisol a partir de las cuatro. Y a las cinco, a las seis de la mañana es el pico, igual sigue aumentando. El pico máximo es entre las ocho de la mañana y luego va bajando. Y si ustedes bien, en la tarde hay otro pico que es a partir de las cuatro de la tarde, luego va disminuyendo hasta la, hasta la noche nuevamente. Entonces, cuando nosotros queremos pedir cortisol, se pide cortisol AM. Si nosotros queremos ver un síndrome, un síndrome de insuficiencia adrenal, se supone que va a haber disminuidos en estos, en estos horarios. Entonces, por eso, cuando ponemos es de seis a ocho de la mañana se toma la muestra. No se toma en todo el resto, en el resto del día. Y lo otro, cuando damos tratamiento en una insuficiencia adrenal, bueno, tenemos que dar el tratamiento muchas veces partido en dos días, pues, perdón, en dos veces al día. ¿Por qué? Porque hay dos picos, digamos, un pico máximo, la mayor doxi se da a las ocho de la mañana y luego el restante de la dos, una doce menor, se da a las cuatro de la tarde. Por eso, cuando hay insuficiencia adrenal, damos, damos un poco en la mañana, que es la mayor, dos tercios en la mañana y un tercio en la noche para seguir el ciclo del cortisol. ¿Ya? Siguiente. En caso de la hormona de crecimiento es lo mismo, ¿ya? Ustedes ven a partir de las nueve de la mañana, no hay secreción, no hay secreción, un pico, hay a las ocho de la noche y luego a partir de las nueve de la noche hay un pico más alto, incrementándose hasta media noche. Entonces, cuando nosotros decimos a los niños, tú, bueno, el niño quiere crecer, los papás dicen, no crece mi hijo, entonces aquí va a duerme tu hijo, duerme a las once de la noche, entonces no va a crecer ese chico si duerme a esa hora. Para que la hormona de crecimiento se secrete, este niño tiene que estar en un sueño profundo, entonces para llegar a un sueño profundo tiene que estar por menos dos horas dormido, entonces este niño tiene que estar diez de la noche en cama, porque si no, no se va a secretar la hormona de crecimiento. Entonces ustedes son chaparritos y es porque no dormían temprano. Ya, esto es en el periodo de, esto es en el periodo de crecimiento, ojo, no ahora que ya tienen ya como 20, ustedes son pues 22, 23 años, van a decir, no, tengo que dormir para que se secrete mi hormona de crecimiento. No, ya, ya no crecemos, ya estará. Siguiente. Bueno, el transporte de hormonas tiene que haber, digamos, un transportador para la redundancia y hay que también saber la vida media. ¿Para qué? Para, digamos, dar nosotros el tratamiento. Bueno, la concentración de la hormona va a depender de la producción y de la vida media circulante. Bueno, son secretadas o son transportadas por transportadores, bueno, que también son hormonas y son, bueno, que están ligadas a proteínas, ¿no? Entonces tenemos la globulina fijadora de la tiroxina, tenemos la hormona fijadora o transportadora de hormona sexual, la proteína transportadora de factor de crecimiento, sino la de la insulina tipo 1. Entonces, muchas veces depende, digamos, la deficiencia de una hormona, esta no es porque no se secreta, también se debe porque debe haber alguna alteración al nivel de estas proteínas transportadoras. Si no hay proteína transportadora, no se puede, digamos, no va a llegar la hormona al órgano diana. Pasa en pacientes, digamos, con talla corta, donde se sintetizan generalmente las hormonas transportadoras es en el hígado. Entonces, hay chiquitos, hay niños que tienen talla corta, pero tienen hepatopatía. Entonces, hay una hepatopatía, bueno, no hay una adecuada síntesis de hormona transportadora de IGF-1. Entonces, el problema ese sería este nivel. Entonces, sería la causa de su talla corta muchas veces. Entonces, tenemos que ver cuál es la causa. Igual, las hormonas sexuales, ¿no? Si no hay una buena, si no hay proteínas transportadoras, no vamos a tener, digamos, los resultados. Siguiente. La vida media es variable. Puede variar en segundos, puede ser minutos o puede ser días, ¿ya? Ejemplo, las catecolaminas, la nora y la epinefrina son segundos que duran, digamos, en sangre. Las que son de tipo proteínica, hemos visto la insulina, tienen una vida más de media, de unos minutos más. Puede hasta media hora. Y las hormonas tiroideas y estiroideas, bueno, esas sí tienen larga vida, ¿no? Te pueden darte. En conjunto, dando nosotros hormonas tiroideas, nos da, pues, hasta siete días, nos da, de lo que es la hormona tiroidea. Por eso que los pacientes, cuando nosotros creemos el diagnóstico de una enfermedad, no lo hacemos al toque, en lo que es hormonas tiroideas, porque la deficiencia no es que ya tiene deficiencia ahora y nosotros ya nos damos cuenta, no, demora, porque tiene una vida media larga. Siguiente. Bueno, los mecanismos de acción de las hormonas van a ser de acuerdo, uno, a los receptores. Y podemos ver receptores en membrana, receptores hormonales intracelulares y receptores, bueno, que nos van a ayudar a la regulación hormonales. Los receptores ya sabemos que son estructuras celulares. Bueno, va, cada hormona va a tener un receptor, ¿verdad? Y va a responder al estímulo. Hay receptores en la membrana celular que son aquellas que tienen hormón, bueno, que son las que son peptíricas o las catecolaminas. Hay que, hay hormonas que tienen receptores en la membrana celular, como las esteroideas, las esteroideas, la vitamina D. Y receptores en los citoplasmáticos, como las hormonas esteroideas, ¿ya? Entonces, cada hormona tiene su receptor. Si hay alteraciones en los receptores, también puede haber una deficiencia o una alteración en las hormonas, como puede ser la resistencia a las hormonas esteroideas. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, los receptores. Bueno, ya que les menciono, ¿no? Los receptores varían en cada tejido. El complejo, lo que es la unión hormona-receptor, bueno, siempre va a generar varias o diversas reacciones. De acuerdo a la hormona. Siguiente. Un clic más, ya. ¿Cómo se produce la patología de una hormona? Va a depender mucho de... No es que solamente haya o sube o baja, digamos. No es que solamente hay varios mecanismos por los cuales se... No es que solamente hay varios mecanismos por los cuales se... Puede ser por una neoplasia... la ciencia digamos algo no afecta la secreción hormonal en algunos casos en los cuatro digamos las déficits que también pues ya habla es decir que se le ha retirado la glándula pues se posmen en un lugar de la glándula y se suprima la secreción siguiente bueno en el caso vamos a poner de una hiperfunción tenemos lo que es el hipertiroidismo el hipertiroidismo es una enfermedad autónoma y doctorita disculpe que la corte derecho hay una glándula que es pequeña normalmente la tiroides de 15 a 20 gramos la biología por favor doctorita disculpe que la interrumpo chicos están ahí doctorita no le estamos logrando entender no te escucho está muy entrecortado o es mi internet a ver un ratito ahora me escucha sí doctora pero en parte se le escucha entrecortado hay momentos donde se le escucha bien y después ya ay no puede ser mi internet no creo que sea mi internet ya a ver entonces un poco más fuerte voy a voy a hablar ya ya siguiente doctorita mis compañeros me preguntan si puede volver a repetir esta diapositiva por favor esta o todo la hiperfunción porque se produce la patología hormonal puede ser por una hiperfunción o puede ser por una hipofunción en el caso de una hipofunción hiperfunción tenemos lo que es el hipertiroidismo que es una enfermedad bueno puede haber ya lo vamos a ver en tiroides hay tirotoxicosis con hipertiroidismo y tirotoxicosis sin hipertiroidismo en este caso estamos con un hipertiroidismo que es por una enfermedad de Graves la enfermedad de Graves es una patología autoinmune verdad en este caso en el lado de la derecha tenemos una tiroides que es normal las tiroides normales miden de 15 a 20 gramos y bueno en caso cuando hay una hiperfunción en una en una patología de Graves vamos a tener un aumento de la glándula entonces acá ya hay un bocio y ese bocio hay una estimulación o secreción excesiva de hormonas tiroideas y nos da lo que son pues hormonas la sintomatología de una hiperfunción de una enfermedad de Graves siguiente lo otro digamos la patología también tiroidea se da digamos por una hiperfunción en este caso la hiperfunción vendría a ser se llama hipotiroidismo ya entonces en el hipotiroidismo vamos a tener igual sintomatología que se da por una disminución generalmente las patologías son llamadas de acuerdo al déficit o a la excreción más entonces si es si hay déficit se llama hipo ejemplo digamos de la tiroides se llama hipotiroidismo si queremos saber de la para tiroides se llama hipo para tiroides si si la pituitaria no funciona en la para tiroides es un hiperparatiroidismo y en algunos casos esa secreción excesiva de hormona se llama malo que es tiene un nombre digamos un exceso de hormona de crecimiento se llama cromegalia ya no le ponemos hiper secreción de hormona de crecimiento no en caso de un una secreción excesiva de prolactina se llama es un prolactinón al igual que en la glándula suprarrenal exceso de catecolaminas llamamos un feocromocitoma hay nombres que tienen algunos casos bueno la valoración clínica en endocrinología al igual que en otros cursos que ustedes han tenido tiene que ser muy exacta y eso vemos con lo que es la historia clínica y en la historia clínica lo importante es la anamnesis y la exploración física siempre tenemos que preguntar eso la anamnesis es muy importante y ahí va también lo que está relacionado con lo que es antecedentes familiares si ustedes bueno si ustedes ven digamos o ven a un paciente que tiene antecedentes de un hipotiroidismo y si el hipotiroidismo es autoinmune entonces tenemos que preguntar o hacer digamos el descarte por lo menos cada seis meses si el paciente tiene antecedentes de cáncer de tiroides y si es un cáncer de tiroides que es un un medular con más razón tenemos que ver puede ese chico puede tener cáncer medular entonces es importante la anamnesis también en lo que es el estado actual no hay que preguntarse cuánto tiempo cómo tiene qué siente qué y relacionar digamos a qué patología podríamos ir qué más en lo hormonal van a ver digamos que muchas de las sintomatologías se comparten hay lo que cansancio malestar general insomnio incluso con otras patologías como es digamos la depresión o la ansiedad hay veces pacientes con hipertiroidismo que son digamos así son bien ansiosos pareciera que están incluso dicen no este tiene ansiedad o es depresivo pero no pues es la clínica del hipertiroidismo por eso hay que tener mucho cuidado ya y lo otro es el examen físico hay que ver hay que examinar al paciente hay que tocar la tiroides hay que ver la piel en el caso de la diabetes ustedes ven pacientes que puedan tener digamos acantosis nígrica si hay acantosis nígrica y ustedes no se dan cuenta entonces no podemos decir si nosotros vemos o hay acrocordones en algunos casos vemos si este paciente podría tener riesgo para diabetes o un síndrome metabólico ¿verdad? entonces tenemos que ver eso en un adison tenemos que ver las palmas de las manos los surcos cicatrices para ver si hay o no hiperpigmentación de la piel en un acromegal hay que ver el tamaño de las manos tamaño de los pies si ha crecido o no ha crecido en estos últimos años entonces si cada patología que bueno vamos a estar resolviendo hay que es muy importante la sintomatología y para eso nos va a ayudar lo que es la anamnesis y la exploración física ya siguiente luego de hacer nuestra anamnesis y nuestra y nuestro examen físico lo otro que es muy importante es la el examen físico sin embargo tenemos que confirmar y el confirmar digamos es hacer laboratorio entonces nosotros queremos hacer un descarte de un hipotiroidismo que pedimos hormonas tiroideas si queremos si queremos hacer el descarte de un de una insuficiencia adrenal que pedimos cortisol y ACTH eso es tenemos que pedir si queremos hacer el descarte de diabetes que pedimos glucosa no es que el paciente bueno algunos pacientes vienen a la consulta y dicen doctora sabe que he probado mi orina y mi orina estaba dulce entonces tengo diabetes a veces si da eso es cierto eso es cierto porque porque la orina ya no es filtrada ya no es filtrada por el riñón y se depura entonces hay una glucosuris pero eso no nos ayuda pues no vamos a poner en la historia clínica cuánto cuánto tiene de glucosa vamos a poner la señora probó en orina su glucosa dos cruces tenemos que tener un valor lo otro son los estudios imágenes de gamografía o radiológicos como son la tomografía en pacientes que pensamos en un tumor en el páncreas o un tumor a nivel de las glándulas suprarrenales en caso de resonancia pedimos para ver tumores a nivel de la hipófisis ecografías en tiroides psicografías también pedimos para ver lo que es la parte renal o suprarrenal y estudios genéticos bueno eso lo pedimos en caso de pacientes que sospechamos de síndrome de Tarnes síndrome de Klinefelter que eso nos va a dar el diagnóstico no digamos a ustedes le ven digamos si ustedes digamos a las chicas que midan uno menos de uno cuarenta le van a decir porque mide menos de uno cuarenta le van a decir de Tarnes no o un chico que mide uno noventa le van a decir Klinefelter el diagnóstico para nosotros muchas veces el mundo definitivo es el examen genético ya y en lo que es en los carcinomas sobre todo en los carcinomas medulares necesitamos hacer el estudio genético y más en familiares más para ver si estos familiares tienen ese gen y bueno hacer la tiroidotomía preventiva ¿no? siguiente y bueno ya les había mencionado de los módulos que tenemos vamos a tener un módulo uno que es el de diabetes ahí se ve lo que es qué es la diabetes tipo de diabetes complicaciones agudas de la diabetes complicaciones clínicas de la diabetes el tratamiento después el examen en lo que es tiroides vemos el hipotiroidismo hipertiroidismo todo lo que es tiroiditis nodos tiroideos y cáncer de tiroides siguiente en enfermedades del hipotálamo vamos a ver lo que es la hipófisis bueno también vemos lo que es el hipotálamo vamos a ver lo que es hipopititarismo y dentro de lo que son los síndromes de hiperfunción pituitaria vamos a tener lo que es acromegalia lo que es el prolastinoma el tirotropoma qué más síndrome de Sheehan y otras más y en lo que son otras enfermedades endocrinas vamos a ver lo que es hipocalcemia hipercalcemia cushing insuficiencia adrenal trastorno de diferenciación sexual y acá vamos a aumentar lo que es el síndrome de ovario poliquístico también y ahí es nuestra parte introductoria alguna pregunta doctora disculpe ¿habrá exposiciones? claro te voy a mandarte luego bueno lo que ustedes van a exponer son las complicaciones crónicas de la diabetes entonces luego te voy para que se organice y exponga ¿alguna duda más? doctora para que vayan a alrededor de cuántos temas de exposición van a ser en todo el semestre solo son dos una es ahora y en el último módulo una duda más doctora al final ya tienen 10 minutos dime dime cuánto dos grupos usted dijo que van a ser dos exposiciones entonces tenemos que formar dos grupos esa sería la primera y la segunda no 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 te escucho te escucho es que ya no la entendí ya te escucho juan diego ya doctora primero digo que mejor explíqueme doctorita cuál es la exposición es que no las exposiciones son dos van a exponer dos veces una es ahora en el inicio del módulo y otra es en el tercer módulo sí en el tercer módulo bueno de acuerdo a la cantidad de temas que te voy a dar se van a dividirse los grupos y en este grupo digamos hay una monografía monografía que me van a presentar menos de cinco hojas todo resumido en lo que es los grupos se forman digamos si es de seis son bueno forman seis hacen las diapositivas y yo llamo a cualquiera del grupo no es que ustedes van a decir yo voy a exponer no yo llamo a cualquiera del grupo ya en las dos exposiciones es así no es que un grupo va a exponer ahora una mitad del grupo va a exponer ahora y la otra mitad no es así todos participan el grupo es de siete cualquiera de los de siete yo llamo llamo y tienen que salir a exponer y la nota se pone para todo el grupo ya no solamente es para el que para el que expone es para todo el grupo y bueno también esto de las preguntas el grupo que hace preguntas digamos lleva un puntaje más pero me van a preguntar cosas pues que sean interesantes y me preguntan cosas ay y como se llama el tema o cual es el tratamiento sobre que ya han hablado de tratamiento me preguntan cual es el tratamiento no no vale ahí está bien está resuelta tu duda si doctora muchas gracias tienen diez minutos para ir a comer tomar saltar jugar ir al baño para continuar con la siguiente clase ya diez minutos vuelven doctorito un favor podría bueno no sé cómo se puede hacer esto pero podría mejorar el internet es que de rato en rato se pausa y no se entiende si voy a ver voy a ver con esto de mi máquina ya mi máquina ya está bien tal vez es mi qué raro mi internet tal vez es mi máquina o mi o mi celular gracias doctora ya chicos vayan ya 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 Gracias. 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 Ya, chicos, ¿me escuchan ahora? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, es que mi laptop ya está funcionando. Mi celular creo que está mal. Ya. Entonces, empezamos. ¿Ven la pantalla? Sí, doctora. Tal vez podía ponerle las diapositivas. ¿Cómo? O sea, sí podía ponerle en modo presentación las diapositivas. Claro, pequeño. No, no, chicos, mis perros están al lado. Como trabajo desde mi casa. Mis perritos se van a pelear. Ya. ¿Ven, verdad, la pantalla ahora? Sí, doctora. Muy bien, ya. Entonces, el tema es diabetes. Ya. Cuando decimos diabetes, es el grupo grande. Y bueno, luego podemos ver los tipos de diabetes, ¿ya? La diabetes es, digamos, es una patología ya antigua, no es de hace nuevo. Todavía está desde la medicina hindú. Entonces, ellos fueron los primeros en llamar a la orina miel, que eso fue hace más de mil años. Eso todavía, perdón, eso fue hace mil años antes de que los europeos llamaran a la diabetes en México. Bueno, ya se imaginan cuándo tiempo es eso. Bueno, ya se imaginan cuándo tiempo es eso. En algunos escritos se encontró la palabra que era veda. Entonces, esta veda son escrituras de los Shanitas. Y bueno, y ahí también se lograba evidenciar la palabra lo que era mellitos. Y esto fue de 100 a 700 años después de Cristo. También los hindúes usaron los términos de Ixumeja para referir lo que era orina de caña de azúcar. Más judeja como orina de miel. Y los términos de characa y su gruta, bueno, hablan, digamos, de aquellos insectos que eran atraídos por las orinas. Doctorita. Bueno, dime. Doctorita, no están avanzando las diapositivas. Solo se quedó en la primera. Proj, yo estoy en el segundo. ¿Ahora? No, no, doctorita. Es que está por el modo de presentación que está compartido en el MIT. Es que no están avanzando las diapositivas. No, 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 no. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Pero si ya le he puesto. Ay, porque ya. Pero en el MIT, ¿qué le puse? Le puse compartir. A ver, ¿qué le puse en el MIT? Le puse compartir la ventana. Porque si le pongo compartir, o se pone compartir. Porque sale modo espejo. ¿Eso no importa? Doctora, también podría compartir de modo en que se pueda poner como círculo en la pantalla. Ya, le puse toda la pantalla. Pero aparece lo que es el modo espejo. No puede ser. A ver, a ver. A ver, usted es MIT. Es que el MIT se ha actualizado. Y yo no me he actualizado todavía, creo. Ahora, ¿qué vamos a ver? Ahora, ¿ven la pantalla? Sí, doctorita. Ahora vamos a ver la segunda diapositiva. A ver, vamos a ponerlo en... Pero no se ve modo espejo. Ya, ahora sí se ve bien, doctora. Ya, lo mismo que les decía. Entonces, desde esa época ya se habían acuñado los términos. Claro, en hindú, para decir, digamos, que la orina tenía el sabor a caña de azúcar. La orina que era miel. O cuando veían que a la orina se le acercaban insectos. Y eso pasa también ahora. Ahora, los pacientes vienen a la consulta y dicen, mi orina es espesa y se acercan las hormigas. Eso es cierto. En Quillabamba pasa eso. Por eso a veces yo les digo, la hormiga, no te sigas. Y el otro término, que es el término de babata. Y bueno, se relacionaba con lo que era la obesidad. Entonces, ya vi estos términos antes. Eso fue 100 años antes de Cristo, hace tiempo. Bueno, y la diabetes ha ido aumentando en el mundo y va aumentando con el transcurso de los años. Al igual que la obesidad y el sedentarismo. En el 2015, perdón, en el 2005, había 400 millones de pacientes con obesidad, ¿ya? Y 1.6 billones de pacientes con sobrepeso. Debido a los cambios alimenticios, los cambios de estilos de vida, la disminución de actividades físicas, que es el sedentarismo. Para el 2015, ha duplicado, casi ha duplicado este porcentaje. En el mundo hay 700 millones o había hasta el 2015 con obesidad. Y seguro uno de ustedes están dentro de este grupo. Bueno, hasta el 2015, ahora ya estamos en 2021. Y de sobrepeso, 2.3 billones, ¿ya? Que es casi, como les digo, es el doble. Y esto es por los cambios de estilos de vida. Se come más veces al día. Dicen, no, hay que comer cinco veces al día. Comen comida procesada. No hacen actividad física. Y eso pasa. Con el aumento de la obesidad y del sobrepeso, aumenta el riesgo de muchas patologías en reyes, lo que es la diabetes. Bueno, y se ha visto una relación entre el IMC y el riesgo de diabetes mellitus. Bueno, es lo que son azulitos, son varones y celestes mujeres, si ven en la tablita. Entonces, va aumentando el IMC. El IMC normal es de 19 a 24.9. Eso es lo normal. Más de 24.9, eso es sobrepeso. ¿Dónde está mi puntero? Aquí está. Entonces, el IMC, aquí vemos personas con 22 y esta es la edad. Vamos viendo nosotros pacientes con aumento de IMC. Y va aumentando, si ustedes ven la curva, va aumentando el riesgo de diabetes. Y también va a aumentar, digamos, ¿quién va a aumentar más? Es en mujeres. Las mujeres tienen mayor riesgo de hacer diabetes. Si ustedes ven, más de los 35 años, en un 93% va para mujeres. Los varones también, igual no se salvan. Pero más es las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, hay hormonas que van, digamos, a aumentar la masa grasa, aumentar de peso. Las mujeres dicen, bueno, dicen, no, he empezado a engordar después de mi parto. Mentira. Es porque come mucho, comemos mucho. ¿Ya? Entonces, mayor riesgo es para mujeres, de acuerdo al índice de masa corporal. Ahora, la obesidad está considerada también como una epidemia, al igual que la diabetes. Esto se ha visto, es una proyección al 2040. ¿Cuántos pacientes vamos a tener con diabetes de acuerdo al continente? A de 20 a 79 años. En América. En América del, bueno, en el 2015 se tenía 44 millones. Para el 2040 se proyecta de 60 millones. En América del Sur, había una 23, 29 millones y en 2040 se proyecta 48.8 millones. Ya que esto es una cantidad, es bárbaro esta cantidad de pacientes. Incluso yo creo que se va a superar. Entonces, en todo el mundo es así. Se va, digamos, es un tercio más de pacientes con diabetes. ¿Ya? Ustedes pueden ver en todos los países. Y a nivel mundial vamos a tener eso, ¿no? Un aumento que hemos tenido en el 2015, 415 millones. Para el 2040, 642 millones de pacientes con diabetes. Si ustedes son gorditos, van a estar dentro de este grupo. O están con sobrepeso u obesidad. Hay niños que tienen diabetes tipo 2. Bueno, el lunes es diferente. Ahora hay pacientes con tipo 2. Niños de 6, 9 años que tienen diabetes tipo 2 por obesidad. Y quién supervisa eso, los papás. En el Perú, para un estudio del ENDES, hay un porcentaje o hay un índice de 17.8% de pacientes con obesidad. Y también va a depender. Bueno, o sea, ENDES también ha sacado de acuerdo al departamento, ¿no? En TACNA se ha visto mayores pacientes con obesidad. Es por eso que también hay mayor cantidad de pacientes con diabetes. Busco tenemos un 12% de pacientes, pero ahora está aumentando más. Bueno, para pacientes con diabetes vamos a tener mucho más. Para el 2030, en proyecciones, aún todavía no hay estudios. Y bueno, se da la relación que pacientes que viven en la costa tienen mayor obesidad. O pacientes que viven en la sierra. Pero eso es relativo, ¿no? Ahora, se supone que, digamos, dicen en Cusco, digamos, se come mazana. Mentira. Ahora, pollo, uno de ustedes cuando salen a la universidad comía hamburguesa cada día. Te dan pollo, y puede ser pollo en sus presentaciones. Pollo a la brasa, pollo bróster. Y comían casi interdiario. Antes el pollo a la brasa. En mis épocas, cuando yo era jovencita, y no había pues muchas pollerías. Creo que había dos pollerías en todo Cusco. Bueno, tampoco soy tan vieja, ¿no? Y solo comías pollo, digamos, una vez al mes. O igual las gaseosas. Tú no tomabas gaseosa todos los días. Ahora ustedes toman gaseosa como agua. Y esos son factores que influyen en lo que es el aumento de peso. Torta comen. Yo decía, a mí no me gustaba la torta cuando era pequeña. Entonces, torta. Y eso comía en mi cumpleaños. Pero ahora veo tortas por acá, por allá. Día de tal, día de tal. Torta, torta, torta. Y aumentan de peso. La obesidad es atribuida, como les mencioné, es la madre de casi todas las patologías. Entre ellas está la diabetes. En el Perú, en un estudio, también en 2010, se vio que el 47% de pacientes con obesidad tenían diabetes. Niñas. Y luego, bueno, va seguido de lo que es la enfermedad hipertensiva. También va seguido de lo que son accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Y sobre todo los cerebros vasculares isquémicos. Y luego va lo que es el cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer de mama, osteoartitis, osteoestritis, cáncer de riñón. Entonces, miren, la obesidad te da todo esto. Y bueno, y todavía acá no está lo que es hígado graso, esteatosis hepática. Tampoco está acá. Entonces, es bastante las patologías que te produce la obesidad. Entonces, ahora la obesidad está considerada como una patología. Es una enfermedad crónica, ¿ya? Bueno, hay un estudio de prevalencia que ha sido en, que se ha realizado en Perú en 2015. Ya les mostré algunas diapositivas. Es el Perú-Diaf. Y les quería mostrar, ¿no? Cuál es el resultado de este estudio. Se dio una prevalencia de la diabetes mellitus. Se hizo una muestra en 1,600, 700 personas. Con una, ese es el tamaño de la muestra. La población era de 10 millones en adultos mayores de 25 años que vivían en el ámbito rural y urbano. Y se encontró una prevalencia de diabetes de 7% en una población con, bueno, había el intervalo de confianza que iba en más del 95%. Entonces, de este total de la incidencia de población, que era un 7%, acá vemos, quien conocía su enfermedad era 4.7. Y quien era nueva a la enfermedad que se ha hecho el diagnóstico reciente era 2.8. Entonces, mira, esa cantidad de pacientes nuevos es alta. Entonces, mientras nosotros hacemos el diagnóstico a tiempo, digamos, son menos, digamos, menos las complicaciones que podría tener este paciente. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico ya tarde y ya este paciente ya puede tener retinopatía, puede tener nefropatía. Bueno, ya, y los costos para un paciente que tiene nefropatía, bueno, aparte que puede dejarte con discapacidad o en octalmopatía o retinopatía, son altos, ¿no? Porque si quieres no llegar a esto. Bueno, ¿cómo podemos llegar a esto? No, tampoco es, ah, hacemos el diagnóstico al toque, ¿no? O rápido, ¿no? Lo ideal es que el paciente no tenga sobrepeso ni obesidad. Eso es lo que se quiere. No sobrepeso ni obesidad. Bueno, y así tiene, hace el descarte, ¿no? A temprana edad. Por eso que si nosotros vemos pacientes con IMC alto en sobrepeso, aunque sean niños, hacemos el descarte de diabetes. Se tiene que hacer. En lo que es prevalencia de sexo y edad, bueno, demostró que quienes más tenían diabetes eran las mujeres, les mostré, ¿no? En la anterior de la postpresentación también. Vemos aquí cuándo más se incrementa en los pacientes, en las mujeres que están mayores de 45 años, ¿no? Y va disminuyendo en los pacientes, digamos, adultos mayores. Pero miren, ah, bueno, esto que no está, esto es un estudio de 25 a más, hasta 79. Pero si hubiésemos tenido incluso menos, hay pacientes jóvenes que tienen diabetes, chicos. Entonces, gordito no es ser sanito. Y siempre voy a repetir esto. Según las regiones naturales de Perú, bueno, vemos que en la costa es más, y esto porque dicen, ¿no? Que hay más, toman más, comen más, hay más, hay comida procesada. La sierra también, bueno, decían la sierra, pero en la sierra que si no hay comida procesada, pero para que vean, sí, a los hábitos que tienen, digamos, en la sierra es igual. Y bueno, también está llegando ya lo que, digamos, son restaurantes de comida rápida, ¿ya? Bueno, esos son los culpables. Bueno, en sí también nosotros, pues, nosotros pudiendo hacer una, tener una alimentación saludable, vamos a comer adiano. Una vez a la semana, claro, una vez cada 15 días, no todos los días. De acuerdo al grado de instrucción, ¿quién, quiénes más se vio, niños, en quiénes más se vio esta prevalencia de diabetes fue en pacientes sin instrucciones y que no han ido a la escuela? Primaria, vemos un 8.1%, secundaria 7.4%, las personas con una profesión técnica 4.3%. Y lo que llama la atención, que pacientes con educación universitaria superior tienen 6.4%, bueno, se encuentran un 6.4%. Entonces, dicen, pero si esta gente es instruida, sabe, tiene que cuidarse, pero a pesar de eso tienen diabetes, y eso es cierto. Hay médicos que tienen diabetes, abogados que tienen diabetes, ingenieros que tienen diabetes. Si hay médicos, pues, imagínense, ¿no? Bueno, esto también es un cuadrito que nos muestra por el nivel de instrucción, y bueno, ya les mostré, ¿no? Y por edad también, ¿no? Vemos que los pacientes sin instrucción, sobre todo de pacientes con 55, 60 años, tienen más, se diagnosticó el, bueno, tienen diabetes, ¿no? Se hizo el diagnóstico en esta clase. Se hizo también un estudio para ver en qué proporciones había hiperglicemia, y de hiperglicemia, bueno, la incidencia casi es a partir de los 35 años, ¿no? Es casi seguido o relativo hasta los 65 años a más. Otra diapositiva que les muestro acá es sobre los egresos hospitalarios en el Perú por diabetes, mellitus y otras enfermedades no transmisibles, ¿ya? Entonces, la que está, siempre, la que está a la cabeza, aunque es una enfermedad transmisible, son las enfermedades de vías crónicas, las enfermedades respiratorias, seguido de lo que es las enfermedades cerebrovasculares. Y de al ladito, a la bajito, no están lo que son diabetes mellitus, ¿ya? No debería haber eso. Los pacientes más se hospitalizan, ¿por qué? No es más, bueno, la diabetes en sí no merece una hospitalización, lo que sí son las complicaciones, que pueden ser complicaciones agudas o complicaciones crónicas. La proyección de diabetes en el Perú para el año 2024, pues estamos acá en 2020, tenemos 1.578.000 pacientes con diabetes. Para el 2024 va a aumentar 200.000 más pacientes con diabetes. Y si ustedes no bajan de peso, si es que son gorditos o sus familiares, si es que no son, si es que son gorditos, van a entrar en este grupo. ¿Por qué hablamos tanto de diabetes, diabetes, diabetes? Entonces, porque eso ya les mencioné, es una infección crónica y tiene complicaciones serias, ¿ya? Está lo que es la retinopatía diabética, que es una causa de ceguera en los pacientes. Te da retinopatía, se desprende la retina, fuiste, ya no ves, no es que hay tratamiento, ya no ves. Nefropatía, paciente que el riñón está mal, ya no funciona, ya no puede descartar, no puede orinar el paciente, está con la creatinina, está alta, la urea alta. ¿Qué hay? Diálisis. Paciente se puede ir, ¿cuántas veces a la semana se hace diálisis? Dos, tres veces. Paciente puede viajar, no, no puede viajar porque tiene que hacer su diálisis. Paciente puede comer mucho, no puede comer mucho, tiene que cuidar su riñón. Entonces, es discapacitante, ¿ya? O lo otro, que te donen un riñón. ¿Quién te va a donar un riñón? Y si eres viejito, peor, no te donan un riñón. Lo otro, que es la neuropatía diabética. Es algo, para los pacientes, es algo, como les explico, irritante. No sé, no saben cómo decir que la neuropatía diabética les molesta el pierno, pueden caminar, no pueden dormir. No pueden hacer sus actividades. Utilizan cuatro medicamentos para el dolor y no, 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 no mejoran. Lo otro es el ACV. Los pacientes con diabetes tienen un aumento de dos a cuatro veces mayor riesgo de hacer un ACV. Pacientes con ACV, que pueden sentir un ACV grande, que quedan los pacientes que eran parapléjicos, se pueden variar por decir, no, son discapacitantes. ¿Y a quién? ¿Y quién tiene que cuidar? La familia. Y lo otro, las enfermedades cardiovasculares, por lo cual muere un paciente más, ni siquiera muere por la retinopatía, la neuropatía, sino se mueren por las enfermedades cardiovasculares. Ocho de diez pacientes con diabetes, ocho mueren por enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso es el problema. Un infarto, muere un paciente. ¿Y todo por qué? Porque es el gordito. Entonces, ya en esta parte introductoria, entonces, la diabetes se considera un síndrome de alteraciones metabólicas con una hiperglucemia inapropiada que produce deficiencia absoluta o relativa de lo que es la insulina. Bueno, también hay un posible efecto que un defecto en la acción de la insulina, lo cual se conoce como resistencia a la insulina, que nos va a producir un síndrome metabólico y luego lo que es la diabetes. La clasificación de la diabetes, tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otro tipo de diabetes y diabetes gestacional. No hay diabetes emotiva, no hay. Eso es de la abuelita, la vecina, no, mi diabetes se motiva, no hay. Hay tipo 1, 2, otros tipos de diabetes y diabetes gestacional. El tipo 1 es en pacientes que tienen un déficit absoluto, es un déficit absoluto de insulina y esto generalmente se da en niños y en adolescentes. El tipo 2 va porque hay una resistencia a la insulina que puede haber una deficiencia relativa o absoluta de insulina. Hay pacientes que tipo 2 que utilizan insulina, dos tipos de insulina para sobrevivir, que se comportan como un tipo 1, pero no son tipo 1, son tipo 2. Y los otros tipos de diabetes son, bueno, acá tenemos lo que son las diabetes tipo MODI, las juveniles, las que son relacionadas a una afectación del gen de la insulina. Acá, estos son diabetes neonatales, las que son sensibles a, digamos, cuando hay alteraciones en estos genes del KCNJ11. Por defectos genéticos, tenemos también por defectos genéticos en lo que es la acción de la insulina, mutaciones en los receptores, diabetes neonatal que puede ser transitorio o permanente, enfermedades de páncreas de exocrino, ejemplo, las pancreatitis, ya, traumas, pancreatitis mía, neoplasias, fibrosquísticas, eso. Pacientes que tienen pancreatitis tienen un riesgo a hacer diabetes, ya, y si hay necrosis del páncreas, si le sacan el páncreas, van a hacer otro tipo de diabetes, una diabetes secundaria, se llama, niña. Bueno, luego tenemos las endocrinopatías, como la acromegalia, el síndrome de Cushing, el glucagonoma, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, somatostatitoma, el aldosteronoma. Son enfermedades que no suben el azúcar, producen hiperglicemia y te dan diabetes. Son diabetes secundarias a estas patologías. inducidas por fármacos, como tenemos lo que son los corticoides. También tenemos por medicamentos que, digamos, dan toxicidad a las células beta, como es la ciclosporina. Aquellos que, digamos, van relacionados medicamentos con la autoinmunidad, como el interferon alfa. Las tíasidas, diuréticos de asa, los beta bloqueadores, te producen. Pero, ojo, van a ser beta bloqueadores. Ah, no, en cardiología nos han dicho que podemos utilizar y eso le ha producido diabetes. No, no, eso no es cierto. Bueno, te pueden producir, no, digamos, un paciente que está un año con beta bloqueadores. No, eso por eso siempre se hacen los controles, ¿ya? Siempre se hacen los controles. Infecciones, la rubia y la congénita se ha visto que ha producido, o casos de lo que es diabetes secundaria. Los virus, los citomegalovirus, adenovirus. Y con eso del COVID, no es que el COVID te produzca la diabetes, sino que se ha desencadenado. Bueno, en cambio, el citomegalovirus ataca lo que es el páncreas. En el COVID se ha estimulado, digamos, el paciente de la obesidad. Y con la aplicación, digamos, de corticoides que va dentro del tratamiento para COVID, estos pacientes han debutado con diabetes. Otro tipo de diabetes autoinmune, aquellas que son relacionadas con los síndromes de poliendocrinopatía autoinmune. Anticuerpos contra los receptores insulínicos, ataxia, el síndrome de POEMS, son parte de lo que son otro tipo de diabetes. Un ratito chicos, son niñas. Pequeños, ya. Síndromes genéticos, como el síndrome de Wolfram también, es rarísimo ver, pero sí hay. Y el otro tipo de diabetes es la diabetes secundaria, perdón, diabetes meditus gestacional. Esto también es otro tema que lo vamos a verlo, ya. Solo es ingesta antes, pero a una determinada edad gestacional. Bueno, entonces la diabetes tipo 1, como les mencioné al inicio, es mediada por el sistema inmunitario. Antes se llamaba diabetes dependiente de insulina o diabetes de inicio juvenil. ¿Por qué dependiente de insulina? Bueno, todavía, bueno, en el CIE 10 sigue como eso, dependiente de insulina, pero hay pacientes con diabetes tipo 2 que tienen insulina, que usan insulina. Entonces, esta diabetes tipo 1 representa el 5 al 10% de diabetes, ya. Y es por la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Si no hay las células beta, sabemos que son las que producen la insulina. Si no hay células beta, no hay insulina, ya. Entonces, los marcadores autoinmunes, bueno, nosotros vemos lo que son los anticuerpos. Ya que los anticuerpos que están relacionados con esta patología son la de los islotes y los anticuerpos contra los GAF. Entonces, para nosotros el diagnóstico pedimos esos anticuerpos. Bueno, también anticuerpos que estén relacionados con lo que son la insulina y la tirosina fosfatasa. Entonces, la sensibilidad diagnóstica y especificidad de estos marcadores nos van a hacer el diagnóstico de diabetes tipo 1. Entonces, basta que tengamos uno de esos marcadores, bueno, para nosotros no del diagnóstico. Bueno, el que nosotros pedimos más y porque tiene mayor sensibilidad es este, ¿no? Los anticuerpos anti-GAF, que es la descarboxilasa del ácido glutamínico. Estos son los que nosotros pedimos. Sin embargo, en Cusco no hay. En el hospital no hay. Entonces, como no hay en el hospital, llevarlo a Lima sí, sí se puede hacer el diagnóstico. Pero el precio también, ¿no? No es nada común. Creo que está una prueba de 400 soles. Más, como les mencioné, nosotros nos vamos mucho a la clínica. Y solamente un 5 a 10% nos ayuda a la parte laboratorial. Si nosotros tenemos un chico de 8 años que es delgado, no es gordo, y tiene la sintomatología, bueno, nosotros consideramos una diabetes tipo 1. Pero si es un chico, un gordo, digamos, tiene 8 años y pesa 90 kilos, no, pues ahí no nos decimos diabetes tipo 1. Por la clínica podemos presumir que es una diabetes tipo 2. Entonces, uno de los marcadores que les mostré, con solamente uno, ya hacemos el diagnóstico de diabetes tipo 1, con cualquiera de estos anticuerpos, ¿no? Solamente con uno. Pero como les digo, el que tiene mayor sensibilidad es el que pedimos más. Bueno, ya que las menciona, ¿no? Que, bueno, con solamente un marcador le hacemos el diagnóstico. Y cómo es, bueno, cómo va siendo la destrucción de estas células. Muchas veces la destrucción de las células beta es variable. En algunos pacientes es rápido. En unos pacientes es rápido. De una parte, de un porcentaje del páncreas. Luego deja un porcentaje del páncreas, está tranquilo. Y luego nuevamente vuelve a ser rápido. Por eso que en algunos pacientes debutan, digamos, de una manera brusca. Luego su glucosa se estabiliza y al final, ¿no? No necesita más cantidad de insulina. Y en quienes es más, mucho más rápido es en niños y lactantes, ¿ya? Los niños y adolescentes muchas veces debutan, en la mayoría, con una cetoacidosis diabética. De frente van a la emergencia, ¿no? Ya, en lo que es la diabetes tipo 1, algunos, bueno, si nosotros vamos viendo o la madre va fijándose en los síntomas que tiene su hijo que está tomando mucha agua. Pero eso no, esto es en poquísimo tiempo, es en dos semanas, tres semanas máximo. No es como la diabetes tipo 2 que puedes estar años con tu diabetes y no te das cuenta. En la diabetes tipo 1, no. No, entonces pasa de eso, ¿no? Que ves al niño que toma más agua, eso pasa dos semanas. Y luego ya, digamos, como ya no hay insulina, debutan estos chicos con cetoacidosis. Si nos damos cuenta a tiempo, bien. Si no, los chicos debutan con ceto en una emergencia. Y bueno, más si están ahí con una infección o estrés, bueno, el debut es más rápido. Bueno, cuando hay esto de la debutación de la cetoacidosis o con diabetes tipo 1, bueno, no hay insulina. Hay poca o no hay secreción de insulina. Y también vamos a ver, nosotros, si queremos hacer un mayor estudio, vamos a encontrar niveles bajos de P2C. El P2C va en lo que es parte de lo que es la formación de la insulina. Les mencioné que ocurre en la infancia y también en la adolescencia, ¿no? Y en algunos casos puede ser diagnosticado. En algunos casos, pero también se da que puede ser diagnosticado en las décadas de los 80 y 90 de vida. Eso nosotros ya hacemos el descarte. Bueno, y decían, ¿pero por quién es el que activa la destrucción? Sabemos que es una enfermedad autoinmune. Queremos saber qué es lo que activa esta destrucción. Bueno, como en cualquier otra enfermedad autoinmune, hay estudios que todavía no muestran, digamos, con exactitud, pero sí que van relacionadas a algunas patologías. Y entre ellos son, digamos, los factores ambientales y algunas infecciones, que luego les voy a mostrar. Y lo otro es que estas enfermedades autoinmunes, como cualquier otra enfermedad, va relacionada a otra enfermedad autoinmune. Entonces, en pacientes con diabetes tipo 1, hay que descartar otras enfermedades autoinmunes que puedan tener, como es la tiroides de Hashimoto, la enfermedad de Grace, enfermedad de Addison, enfermedad celíaca, vitíligo, hepatitis autoinmune, miastemia granvis o anemia perniciosa, o hay otras patologías más que son autoinmunes. O lo contrario, ¿no? Si un paciente con tiroides de Hashimoto también puede tener una diabetes tipo 1, o enfermedad de Grace puede tener una enfermedad celíaca. O un paciente con vitíligo, si nosotros vemos un paciente con vitíligo, ya podemos pensar en otra enfermedad autoinmune que vemos en esta lista. Bueno, el diagnóstico se hace en la clínica, como les mencioné, y los criterios para el diagnóstico de diabetes, ¿ya? Y los criterios son estos. Bueno, siempre la clínica va a tener para paciente que hay hiperglucemia, hay polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. Bueno, y los criterios para hacer el diagnóstico son estos. Es una glucosa en ayunas plasmáticas, este es el primer criterio, mayor o igual a 126. Bueno, y tiene que haber un ayuno de 8 horas, ¿ya? Por lo menos. No es que ya el paciente hoy día te comes tu chicharrón a las 12 y tu examen mañana es a las 7 y ya te hago el diagnóstico y después sale otra cosa. Y la comida anterior al examen tiene que ser algo ligero. Y yo me refiero una sopa, digamos, una cena normal, tranquila. No se va a comer tu pollo a la brasa ahí con tus cremas, tu gaseosa. No, pues estará alterado. Lo ideal es eso. Otro criterio es una glucosa mayor o igual a 200 después o durante un test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas, ¿ya? Es decir, hacemos el test de tolerancia que se hace con 75 gramos de glucosa en hidrida. Bueno, eso debería ser lo ideal, pero a veces en algunos laboratorios acá lo hacen con su juguito de naranja y su azúcar impalpable. Pero bueno, ¿qué va a relacionar? Lo que queremos ver acá es la función del páncreas, si responde o no. Entonces, si a las 2 horas del test de tolerancia me sale mayor o igual a 200 miligramos de glucosa, este paciente es diabético, ¿ya? Otro criterio es una glimoclovina glicosilada mayor o igual a 6.5 por ciento, pero este laboratorio debe ser acreditado, certificado por la DCCT. Si no está certificado, bueno, hay que dudar, ¿ya? A veces pasa cuando yo pido exámenes, el paciente tiene una glucosa de 90 y le pido glicosilada y su glicosilada sale de 12. Entonces, por ese 6.5 le voy a decir que tiene diabetes, no. Mucho va relacionado con la clínica, ¿ya? Y a veces eso me pasa en el hospital, por eso no creo. Aquí en Cusco no creo en la glimoclovina glicosilada. En Lima sí creía, porque el laboratorio, bueno, me hacía creer que sí era. No me daba la glucosa con la glicosilada, me hacía creer que sí tenía la diabetes. Acá no, pido glucosa o pido glucosa de 140 y me sale la glicosilada de 5. No, pues no. Y el otro criterio es una glucosa mayor a 200 miligramos decilitro con síntomas, esta es una glucosa lazara, una glucosa lazara mayor a 200 miligramos decilitro con síntomas de hiperglicemia, que es polidipsia, poliuria, polifagia. O el paciente que se encuentra en una crisis hiperglicémica. Es decir, su glucosa es 300 y tiene criterios de ceto, pues una cetoacidosis, ya pues yo le pongo diabetes, ¿no? No voy a decir, ah, no, me ha dicho la doctora que tengo que sacar hemoglobina glicosilada y test de tolerancia. No, ya eso es una diabetes. Estos son los criterios para hacer el diagnóstico de diabetes. Ojo, después cuando pregunten en la práctica, no me ha dicho. El manejo va a depender mucho de los estilos de vida. En estos pacientes con diabetes tipo 1 hay que hacer una alimentación adecuada. Hay mucho lo que se refiere a lo que es conteo de carbohidratos, es de cuánto de carbohidratos tienen que comer. Es bien difícil para estos chicos. Actividad física y el tratamiento es insulina. Estos pacientes solamente utilizan insulina, ¿ya? Y luego lo vamos a ver. En tratamiento lo vamos a ver. Otro término que se utiliza es la prediabetes. Y sí, hay prediabetes, ¿ya? Es un término que se utiliza en pacientes que no cumplen los criterios de diabetes, pero tiene una alteración o un aumento anormal en lo que es la glucosa. Bueno, no es como un enfermo, no es una entidad clínica, pero bueno, para nosotros es un factor de riesgo a lo que es diabetes y enfermedad cardiovascular. La prediabetes se asocia con lo que es la obesidad, y sobre todo la obesidad visceral abdominal. Hay dilipidemia, triglicéridos y colesterol, que esto, hipertensión, que esto es el síndrome metabólico, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Y esto va, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones definen diabetes o prediabetes cuando van los valores entre 110, menos de 110. Si ustedes ven en los laboratorios, en todos los laboratorios, incluso la glucosa dicen glucosa, valor referencial es de 70, 115, no. Y eso no. Y a los pacientes los hace sentir tranquilos. Ahorita vamos a ver cuáles son los términos, cuál es el diagnóstico. Bueno, hemos dicho que no es diabetes, pero se ha visto que hay alteraciones con las glucosas elevadas. Lo normal tiene que ser menor a 100. La glucosa normal es menor a 100, ¿ya? De 100, incluso de 101, de 100 a 125 se considera diabetes en una glucosa basal, ¿ya? En un test de tolerancia, diabetes se considera de 140 a 199, porque habíamos dicho mayor a 200 es diabetes. De 140 a 199 es es prediabetes. Y una glucosa de 5.7 a 6.4 es prediabetes, ¿ya? Y bueno, eso se ha hecho, bueno, se ha hecho en estudios o revisiones sistemáticas. Bueno, en este caso, de 16 estudios de cortes, se ha hecho el seguimiento en pacientes, en un promedio de 5 a 5.6 años en lo que es la hemoglobina glicosilada, entre 5.5 y 6. Y bueno, se evidenció que a los 5.6 años tenía un riesgo sustancial mayor a diabetes. Y bueno, y en aquellos pacientes que tenían de 6 a 6.5 de hemoglobina glicosilada, ellos han desarrollado diabetes. Un 25 a 50% de estos pacientes han tenido un riesgo relativo 20 veces mayor en comparación a los que tenían una glicosilada menor de 5. Entonces, mientras más alta sea la glicosilada, más riesgo de hacer diabetes hay. Por eso es importante hacer el diagnóstico temprano. ¿Y en quiénes tenemos que hacer la prueba de diabetes o prediabetes? Esto va, y en adultos asintomáticos. La diabetes no te dice, hola, mi glucosa está a 104. No, tú tienes que hacer el diagnóstico. Y bueno, y lo hacemos en pacientes con obesidad o sobrepeso. Esto puede ser en niños o adultos. Para niños, para niños hay una tabla. Para adultos también hay una tabla. No es lo mismo en niños y en adultos. Entonces, ¿en quién tenemos que hacer el diagnóstico? En pacientes de primer grado con diabetes, papá, mamá con diabetes, hay que hacer el diagnóstico. En la etnia o raza, digamos, ¿quiénes están considerados con alto riesgo? Está africano. Bueno, los latinos estamos en esta, en esta, en este criterio. Entonces, tenemos que hacerlo. Si estamos con sobrepeso, no importa la edad, hay que hacernos el descarte. Historia con enfermedad cardiovascular, hipertensión, LDL alto, triglicéridos altos, perdón, HDL, HDL, colesterol de 35, menos de 35. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico y inactividad física sedentarismo. También aquellos pacientes que, bueno, presentan pacientes con prediabetes, eso es para hacer el descarte de diabetes, deben hacerse, bueno, acá dice cada año, yo lo hago cada seis meses. Mujeres que fueron diagnosticadas con diabetes gestacional, también es un factor de riesgo. cuando decimos gestacional, el diagnóstico se hace durante la gestación. Luego, la mamá da a luz y ya no hay diabetes gestacional. Pero estas mujeres tienen el riesgo de hacer diabetes tipo 2. Eso lo pueden desarrollar en los tres, cuatro años siguientes de lo que ha dado parto. Por eso es que en estas mujeres también se debe hacer el descarte. Bueno, muy aparte es que nosotros mandamos 12 semanas después de hacer el, después del parto, tenemos que hacer el descarte de diabetes. y bueno, ya que menciona que para todos los pacientes sean flaquitos o no tengan antecedentes de riesgo de diabetes o factores de riesgo, se debe empezar a los 45. bueno, ya acabo de niños y adolescentes que tengan diabetes tipo 2. bueno, que hay el riesgo, no hay que, hay que buscar el riesgo de tipo de diabetes tipo 2 sobre diabetes en los adolescentes. En casos de los jóvenes con sobrepeso, es decir, les mencioné las tablas para niños y adolescentes. Hay otras tablas. El sobrepeso, digamos, cuando estos chicos están por encima del percentil 85, se tienen que hacer el descarte. Y en aquellos también niños o adolescentes que tengan, que estén por encima del percentil 95. En esos niños hay que hacer el descarte de diabetes. Para eso es sus controles en el pediatra. Y bueno, y en estos chicos que son niños o adolescentes, bueno, tenemos que ver si la mamá ha tenido antecedentes de diabetes gestacional. También el niño es afectado acá. No es que la mamá engorde, engorde durante la gestación y tenga diabetes y ya feliz, no. Se debe, se debe de hacer el control. También en estos chicos, si el papá o la mamá ha tenido diabetes o abuelos, también se debe hacer el descarte. Latinos, chicos latinos. Y si estos niños tienen acantosis o signos de resistencia a la insulina. Y vemos, ¿no? En los niños hay niños gorditos de 8 años, 9 años que tienen todo su cuellito negrito. Es acantosis. Adolescentes que tengan síndrome de barrio poliquístico. O pequeñitos que tengan, bueno, que tengan antecedentes de peso, que son pequeños para la edad gestacional. En ellos se debe hacer el descarte de diabetes. Chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, doctora, sí se escucha. Chicos, vaya, como ni el gringo habla. Es raro, pues, me siento yo rara, hablo, en mi casa hablo, yo estoy solita y hablando con la máquina y todos me miran. Bueno, en lo que es, lo otro que veamos es la diabetes tipo 2. Ya vamos allá también. Ya. La diabetes tipo 2, bueno, o conocida como diabetes no dependiente de insulina, que les he dicho que eso ya, bueno, no está, bueno, en el CIE 10 está, pero nosotros no lo consideramos mucho así. De inicio en adultos, eso era antes, ahora no. Ha dicho desde niños. Bueno, abarca en individuos con una deficiencia relativa de insulina, o una deficiencia periférica de insulina. Esto se puede dar a lo largo de su vida, en cualquier momento se puede hacer el diagnóstico, y bueno, y más si tienen factores de riesgo, ¿no? Como es sobrepeso u obesidad. Bueno, ya hemos dicho que el exceso de peso nos va a darnos un cierto grado de resistencia a la insulina. La diabetes, bueno, la cetoacidosis, y acá, bueno, y varias literaturas van a encontrar esto, que la cetoacidosis ocurre menos en pacientes con diabetes tipo 2, pero es falso, es más en pacientes tipo 2. Bueno, aunque tampoco el diagnóstico de diabetes tipo 1, digamos, no tenemos una cantidad pues alta, no tenemos 500 pacientes con diabetes tipo 1, es poca. Y que hagan cetoacidosis es rarísimo en estos chicos, pero sí en pacientes tipo 2 debutan con cetoacidosis. ¿Ya? Bueno, y también algunos medicamentos pueden hacer que la diabetes tipo 2 aumente, ¿no? El diagnóstico de diabetes tipo 2 no se diagnostica como le digo a Lidia Módulo. Hoy día estás gordito, hoy día tu glucosa ha subido a 126 y tú te has dado cuenta, no, no te das cuenta. Eso demora años, tres, cinco años. ¿Ya? Ya nos damos cuenta cuando ya tenemos los síntomas clásicos de la diabetes. Hay que evitar el desarrollo de lo que es las complicaciones crónicas que pueden ser macromicrovasculares. Hay que hacer el tratamiento y el tratamiento, bueno, se hace de acuerdo, digamos, a lo que queremos nosotros. Baja la glucosa, pero dependientemente va a ser la alimentación, ejercicio y la medicación. Eso lo vamos a ver en tratamiento. Bueno, los factores epidemiológicos que nos van a dar riesgo de diabetes, lo hemos visto con prediabetes, que son casi los mismos. La genética, antecedentes familiares, edad, sexo, etnia. Hemos visto que mujeres, hemos visto que la etnia latina son los que tienen mayor riesgo. La obesidad, sedentarismo, alimentación, estrés. Ah, y bueno, esto, la urbanización, modernización, sí, también te produce diabetes. El que nos hayan traído en Real Plaza, llega mayor cantidad de comer comida rápida o comida, digamos, que tenga mucha grasa, es un factor de riesgo. Y bueno, que aguanta mayores pollerías, ¿no? La pollería, creo, en cada cuadra, creo. Y bueno, estas categorías que también les mencioné en niños, intolerancia a la glucosa, la prediabetes, resistencia a la insulina, el embarazo, la diabetes gestacional, la paridad, diabetes en hijos con mujeres con diabetes durante el embarazo, malnutrición, hipernutrición, interuterina, también tienen que ver eso, ¿ya? En niños que nacen macrosómicos, eso me refiero con lo que es la paridad. Perdón, eso se refiere a cuantos niños con antecedentes de madre con diabetes gestacional, tienen mayor riesgo de hacer diabetes. Es decir, si ustedes andan así con más de 4 kilos, tienen el riesgo de hacer diabetes si es que ustedes son gorditos. Bueno, y estos factores de riesgo, ya los mostré en lo que es prediabetes, es lo mismo, ¿ya? Para que no se aburra. Y el diagnóstico se hace con la medición de la glucosa, ¿ya? Y esto vamos a tenerlo, el diagnóstico con... ¿Dónde estamos? Con la tablita que les mostré en diabetes. El diagnóstico para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, u otro tipo de diabetes es la misma, los criterios, ¿ya? Bueno, y acá vemos una tablita para que los traume más a ustedes, que bueno, acá nos dice un personaje de lo que es... ¿Dónde está mi punterito ya? De retinopatía, ¿ya? Ya que ustedes ven la glicosilada. Mientras la glicosilada sea más alto, el riesgo de retinopatía es más. Entonces, pero esta glicosilada también se basa en la glucosa en ayunas. Si la glucosa es más alta, más es el daño de retinopatía, al igual que nefropatía. Por eso que nosotros tenemos que hacer el control de glucosa rápido al toque. Pero si la señora, no, no, no quiero controlarme, no quiero comer, no me gusta, que tengo que comer, y sigue con su glucosa a largo tiempo, con 200, 300, el daño que se está haciendo muchas veces es irreversible. Es por eso que bajamos nosotros la glucosa rápido, ¿ya? Bueno, la patogenia, para que ustedes me dejen tener, la patogenia se... Bueno, ya la han llevado en fisiopatología. Pero para que ustedes puedan entender, y puedan hacer con dibujito, porque si les explico ni me van a entender. Entonces, les he puesto un videito. Para que ustedes... Ya. Etipatogenia. Pero para que ustedes vean, Voy a tener que compartir de otra forma. No te cuelgues. Y en eso de la etiopatogenia, participa muchos órganos. Y de acuerdo a eso, nosotros utilizamos el tratamiento. Tenemos la etiopatogenia, nos va a llevar mucho o nos facilita hacer el uso de la medicación. De acuerdo a eso, voy a utilizar yo la medicación. Una ventana, una pestaña. ¿Cómo es esto? Una pestaña. A ver, vamos a ver. Sí, sí es esta. Compartir. Compartir. Ya. Que cargue, que cargue. Bueno, si ustedes se saben la etiopatogenia de la diabetes, se saben todo. Todo. Saben la medicación, qué medicación pueden utilizar. Y por qué no se comparten. No se comparten. No se comparten. Ahora sí. No, doctora, no, no está compartiéndose. Ahora. Ahora ven. No, doctora, no está compartiendo su pantalla. No, doctora. Ya, un ratito, un ratito. Compartir esta pestaña. Un ratito, un ratito. Ahora. Ven. No, doctora. No, ya. Entonces, esto está mal un ratito. Es una ventana. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahora. Aún no, doctora. ¿Por qué? Me voy a morir acá. Ya. ¿No ven la pantallita? El videíto. No. Doctora, se ve ni una botella negra. Uy, qué espeso. Fíjense. Paciencia y buen amor. Te les digo. El mío se ha. Compartir esta pestaña. El mío se ha actualizado. Y todavía yo no me he actualizado. A ver. Compartir esta pestaña. Ahora. ¿Se ve? Por favor, dígan que sí. No, está ahorita sí en pantalla negra. Ojo. Ya, después. Pero, ¿por qué sí hay puesto ya? Porque, digamos, el video lo tengo en YouTube. Y, ¿cómo hago para presentar? Doctorita, abre una ventana en la página de YouTube y normal, solo ponga compartir toda la página. Está compartiendo ahorita, pero se ve una pantalla negra. Una pestaña, una ventana. Mejor, a ver. Compartir. No manches. No se ve, ¿verdad? Ahora, chicos. ¿Se ve? Sí. Ay, por fin. Ya. Ya. Vamos a ver el video. Ya. Por favor, atentos. Sí. La fisiopatología de la diabetes tipo 2 es compleja y en ella intervienen varios mecanismos de distinta importancia según la etapa evolutiva de la enfermedad. En la visión actual de esta patología se consideran de especial importancia los que forman parte del llamado octeto hominoso. En la etiopatogenia de la diabetes tipo 2 existe una base genética no del todo bien conocida sobre la que intervienen factores ambientales como el serencalismo, la alimentación o el estrés, que no solo pueden desencadenar la expresión de los genes de la diabetes, sino también alterarlos por mecanismos epigenéticos, incrementando el riesgo de aparición de la enfermedad. Habitualmente la primera alteración que se manifiesta es el déficit de captación de glucosa en el músculo y otros tejidos periféricos. Esta anomalía se debe a un defecto en la unión de la insulina con su receptor, lo que provoca alteraciones en la cadena de transporte y metabolismo celular de la glucosa. Este fenómeno se denomina resistencia a la acción de la insulina, como por eso. La consecuencia del déficit en el que el consumo de glucosa por las células de los tejidos periféricos provoca el aumento de su concentración. Esta elevación glucícica condiciona a otro mecanismo fisiopatológico que consiste en la alteración de la secreción de la insulina por parte de la célula de la pancreática. Este mecanismo puede aparecer paralelamente al anterior, ya que numerosas alteraciones genéticas presentes en la diabetes mellitus tipo 2 se manifiestan con un déficit en la secreción de insulina. En cualquier caso, la situación de hiperglucemia a la que conduce la escasa utilización periférica de la glucosa obliga a la célula de la pancreática a incrementar su producción de insulina, intentando compensar el fallo funcional. Inicialmente se produce una clara y mala secreción de insulina que constituye la llamada fase de hiperinsulinismo, pero más adelante la célula beta sufre un desgaste excesivo y reduce su capacidad funcional de secreción de insulina, produciendo una situación de insulinopenia relativa. Otros mecanismos, como la propia hiperglucemia en el entorno de la célula beta, contribuyen a la disminución de su capacidad secretora de insulina. Estudios con clampio glucémico han demostrado que, en el transcurso de la vida, el pancreas humano tiende a perder progresivamente la masa celular beta, y por lo tanto su capacidad funcional. Las situaciones que provocan una hiperfunción de las células beta agotan de forma precoz su capacidad funcional. La presencia simultánea de los dos mecanismos anteriores, es decir, una glucemia elevada y una cantidad de insulina insuficiente, constituye la evidencia diagnóstica del debut de la enfermedad. El tercer mecanismo que constituye el univirato clásico de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 es la hiperproducción hepática de glucosa. El hígado tiene la capacidad de producir hasta el 80% de la glucosa extradigestiva del organismo. Los mecanismos implicados en este proceso son la glucogenolisis, a partir del glucogeno almacenado previamente en el propio hígado, y la neoglucogénesis, a partir de las proteínas y los ácidos grasos circulantes. Esta función de hígado es de gran importancia en las situaciones de ayuno cuando la glucosa que presa el organismo no puede obtenerse a partir de los alimentos. Este mecanismo, que influye especialmente en la hiperglucemia basal, se encuentra estimulado por el glucagón que segrega las células alfa del páncreas y por otras hormonas de contrarregulación. En condiciones normales, la insulina obtenida a partir de la ingesta de alimentos frena la producción de glucosa en el hígado. Sin embargo, en los pacientes diabéticos se han detectado algunos marcadores hepáticos de resistencia al reconocimiento de la insulina, que condicionan el mecanismo regulador de la producción de glucosa hepática. Al triunvirato fisiopatológico clásico de la diabetes mellitus tipo 2, se suma un cuarto componente que contribuye de forma importante a la elevación de la glucosa, constituyendo así el denominado cuarteto bisarmónico. Este cuarto componente se le diva de las evidencias de que las elevadas concentraciones de ácidos grasos libres en el plasma, que proceden de la lipolisis del tejido adiposo, incrementan los niveles de glucemia. Es un fenómeno denominado lipotoxicidad, que incluye diversos mecanismos fisiopatológicos. En primer lugar, la lipotoxicidad constituye uno de los sustratos de la neoglucogenesis hepática. A este mecanismo se suma el efecto directo de los ácidos grasos libres sobre el receptor periférico de la insulina, que contribuye a la resistencia insulínica. La lipotoxicidad también disminuye la síntesis del glucógeno en el tejido muscular y contribuye a obstaculizar la función secretora de insulina en la célula beta-pancreática. La evidencia que da lugar a la ampliación del cuarto hipotisarmónico es la comprobación de que la ingesta de glucosa por vía oral provoca elevaciones de la insulina plasmática mucho más importantes que si la misma cantidad de glucosa se administra por vía endovenosa. Este fenómeno se debe a la liberación en la sangre de unas proteínas denominadas incretinas, que se producen por la interacción entre los alimentos y la mucosa del intestino delgado. Las principales incretinas son el péptido análogo al catacón tipo 1 o GLP-1 y el polipeptido insulinotrópico dependiente de la glucosa o GIP. Estas incretinas tienen la función de estimular la secreción de la insulina necesaria para la adecuada absorción de nutrientes, secreción que se encuentra inhibida si la glucemia es baja. La disminución en la liberación de incretinas favorece el incremento de la glucemia por déficit en la producción de insulina. Constituye el quinto factor fisiopatológico del denominado quinto por excelencia. Otros efectos de las incretinas consisten en contribuir a las sensaciones de saciedad y frenar la secreción del glucagón que estimula la producción hepática de glucosa. El glucagón es secretado por las células alfa del páncreas. En condiciones normales estas células ocupan el 35% de la masa endocrina de este órgano. Sin embargo, en los sujetos con diabetes mellitus tipo 2, esta cifra se incrementa hasta el 58%, lo que contribuye a la aparición de hiperglucogonemia con la consiguiente hiperproducción hepática de glucosa. El correcto metabolismo de la glucosa precisa de un constante y delicado equilibrio entre las secreciones de insulina y glucagón, equilibrio que se ve alterado en la diabetes mellitus tipo 2. El riñón ha sido probablemente uno de los órganos más infravalorados en el terreno del metabolismo de la glucosa. Su acción se desarrolla en tres frentes. Por un lado consume glucosa para sus necesidades energéticas como cualquier órgano, y por tanto contribuye a descender la glucemia. Por otro lado el córtex renal también es capaz de producir glucosa. A través de procesos de neoglucogénesis y la glucogénesis puede aportar hasta el 20 o 25% de la glucosa extradigestiva. Y se ha comprobado que en personas con diabetes mellitus tipo 2, este ponteje puede incrementarse hasta en tres veces. Por último y lo más importante, el riñón filtra hasta 180 gramos al día de la glucosa presente en la sangre. En el túbulo contorneado proximal de la nefrona hay transportadores que se encargan de reabsorberte esta glucosa y devolverla a la sangre. De forma que en condiciones normales la orina elimina menos de 0,5 gramos al día, es decir, menos del 1% de la glucosa filtrada. Sin embargo estos transportadores tienen un límite en su capacidad funcional. Y cuando la glucemia excede los 180 miligramos por decilitro aproximadamente, son incapaces de realizar una reabsorción completa y aparece la glucosuria. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 muestran un aumento en la capacidad de reabsorción renal de la glucosa, mecanismo que colabora con los demás actores fisiopatológicos en el incremento de la glucemia. El octeto ominoso se completa con la interacción de la insulina con los neurotransmisores del hipotalamobo responsables de la saciedad. En algunos pacientes diabéticos se ha constatado la existencia de una disfunción hipotalámica que puede ser la responsable de un apetito excesivo y del desarrollo de obesidad. En resumen, en la mayoría de los diabéticos de tipo 2, la primera manifestación de la enfermedad es la resistencia insulínica en los tejidos periféricos. En la mayor parte de los casos este defecto está condicionado genéticamente, pero ciertos factores ambientales como el sedentarismo, el desequilibrio de la dieta o la obesidad, condiciona la expresión de este gen. Debido a esta resistencia a la insulina, la glucosa procedente de la ingesta de alimentos no es metabolizada en los tejidos a pesar de la presencia de insulina. Esta situación pone en marcha una serie de mecanismos compensadores. Por una parte se incrementa la secreción de insulina en el páncreas. Por otro lado, los requerimientos energéticos se suplen parcialmente con la liberación de ácidos grasos libres desde el líquido adiposo y con el aumento de la producción de glucosa hepática. La suma de estos factores da como resultado un aumento progresivo de la glucemia que estimula a la célula beta para aumentar la producción de insulina. El mantenimiento del estrés insulínico provoca un agotamiento funcional de la célula beta que se ve favorecido por la glucotoxicidad y en menor medida por la lipotoxicidad, factores que refuerzan a su vez la resistencia a la insulina. El resultado es una disminución en la secreción de insulina que favorece un nivel elevado de glucosa en la sangre. La comprensión de los complejos procesos fisiopatológicos de la diabetes mellitus tipo 2 puede proporcionar las claves para optimizar el tratamiento de cada paciente según sus circunstancias. Ya, entonces, seguimos. Ya. Entonces, ahí les ha hecho un resumen y, bueno, como les mencioné, de acuerdo a lo que nosotros queremos manejar, vamos a escoger el medicamento. Ya les ha hablado ahí, bueno, les ha hablado de los canales de CGLT2, les ha hablado de lo que son las incretinas, de lo que es la resistencia a la insulina y, de acuerdo a eso, nosotros elegimos el medicamento. Doctora, disculpe que la interrumpa. Dime. Voy a compartir las diapositivas, por favor. Todavía no estoy compartiendo. Ya está bien. No te preocupes, resiento bien. Solo estoy hablando del preámbulo. Y eso pasa, pues, vamos a tener que ver el medicamento. Lo malo, que es el precio del medicamento. El medicamento, hay medicamentos muy buenos, como les han visto ahí, que, digamos, que van, que van, digamos, a lo que es el hipotálamo para lo que es la disminución de la saciedad. Pues, pues, el precio, el precio es lo que cuesta. Y lo vamos a ver eso después, ¿no? En lo que es tratamiento de la diabetes. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctora. El diagnóstico para diabetes tipo 2, como les mencioné, es el mismo que diabetes tipo 1. Es decir, una glucosa plasmática en ayunas mayor a 126, una glucosa a las 2 horas en un test de tolerancia mayor a 200, con glucosa hídrida de 75 gramos, una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, lo que se ha acreditado, un laboratorio ha acreditado, y lo otro es una glucosa al azar mayor o igual a 200 con sintomatología de una diabetes o paciente que tenga una crisis hiperglicémica. Esos son los diagnósticos, ¿ya? Cuando a ustedes yo les pregunto el diagnóstico, me tienen que decir así. Glucosa mayor a 126, igual a mayor a 126, en ayunas con un ayuno de 8 horas. ¿Ya? Así. Me tienen que decir todo. Y bueno, ahí con una tablita que les doy para qué es la cual la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Bueno, la de tipo 1, la no hayamos visto en la naturaleza último, la de tipo 2 es por una resistencia a la insulina, que puede ser por una deficiencia relativa de insulina. ¿Ya? Los síntomas son los mismos, pero la diferencia va en el comienzo. En la diabetes tipo 1 es rápido, no hay debuto. Bueno, no hay glucosa media que va subiendo poco a poco, no. Es rápido y brusco y generalmente debutan con cetoacidosis. En la diabetes tipo 2, no. El aumento es poco a poco. Y ya tú te das en años cuenta que tienes diabetes. Factores de riesgo en los diabetes tipo 1 son antecedentes de familiares con enfermedades autoinmunitarias y si hay o no hay diabetes tipo 1. En cambio, en la diabetes tipo 2, los factores de riesgo son más la obesidad, la etnia, la raza, el género. La edad de comienzo en diabetes tipo 1 es en niños, pero también se ha visto que puede aparecer en cualquier tipo de edad y también puede aparecer en adultos mayores, ¿no? Y el tipo 2, bueno, acá dice generalmente de adultos, pero les mencioné, es claro, en adultos, pero también se puede dar en niños. ¿Ya? La terapia en un paciente con diabetes tipo 1, que eso lo vamos a ver después, es insulina, que puede ser insulina inyectables y tienen que inyectarse dos tipos de insulina, uno de acción prolongada y uno de acción rápida, ultra rápida, o lo que son las bombas de infusión. Las bombas de infusión de insulina son las que son aparatitos que tú te colocas en el vientre y te secretan insulina como si fuese tu páncreas. Es un páncreas externo. En la diabetes tipo 2 va mucho la alimentación, bajar de peso y hay medicamentos, ¿no? Que pueden ser los antidiabéticos orales. Y en pacientes que digamos que ya tienen mucho tiempo con diabetes y no pueden bajar la glucosa, podemos utilizar insulinas. Bueno, pero más es sacar los cambios de estilo de vida. ¿Se puede prevenir la diabetes tipo 1? No, no se puede prevenir. En la diabetes tipo 2, sí, sí se puede prevenir con la dieta y el ejercicio y no subiendo de peso. ¿Se puede intervenir? Bueno, ya no. En la diabetes tipo 1, no. ¿Y podemos intervenir en la diabetes tipo 2? No. El diagnóstico ya está con diabetes tipo 2. Y si tiene complicaciones, ya no hay reversibilidad. No es que ahorita tu riñón está bien y lo que vamos a... Tu riñón está mal. Si te tratamos la glucosa, puede mejorarnos. Si el riñón ya está dañado. Ya te quedas con esas secuelas. Complicaciones, al igual que la diabetes tipo 1. Bueno, ambos tipos de diabetes tienen complicaciones. En la diabetes tipo 1 se puede ver más lo que son hipoglicemias, porque tus chicos se aplican insulina. Pero también en una edad adulta pueden tener complicaciones micro o macrovasculares, al igual que en el tipo 2. En el tipo 2, igual puede haber las complicaciones crónicas microvasculares o macrovasculares. En ambos, las complicaciones dan lo mismo. Solo que en el paciente con diabetes tipo 2, ya pueden debutar con una complicación. En diabetes tipo 1, no. Como el debut es rápido, brusco, no. Y la otra patología es diabetes gestacional, ya. Es el otro tipo de diabetes. Es una intolerancia a la glucosa que se da en el embarazo. Bueno, y eso también va relacionado con lo que es la obesidad y la diabetes. Y más en mujeres, digamos, que están en edad fértil. Por eso, para tener un embarazo, es necesario que la mamá y el papá, bueno, incluso para fertilizar o para si quieren tener un hijo, es que la mamá y el papá estén en un peso adecuado. Porque ya se han escuchado en el video la epigenética, que tiene que ver mucho con, digamos, con la adquisición, los hábitos que pueda tener el bebé después. La epigenética es eso. Nos ayuda, bueno, no es que nos ayuda, que se puede modificar los genes con lo que es los factores ambientales, con la obesidad. Es decir, digamos, si papá y mamá son gorditos y se queda embarazada la mamá, el bebé tiene una tendencia alta a ser gordito, ¿ya? Bueno, esto es por la epigenética. Por eso que papá y mamá tienen que ser delgados y ser sanos para tener un bebé. Bueno, la diabetes gestacional se va, digamos, hay un límite de edad gestacional para decir que es o no es diabetes gestacional. Generalmente se diagnostica a las 24 a 28 semanas. Ese es en el segundo trimestre, parte del tercer trimestre. Si, bueno, si la glucosa se diagnostica, la señora no tenía diabetes, la gestante, y en el primer trimestre se le diagnostica la glucosa alta, es una paciente con una diabetes pre-gestacional. Ya no tiene diabetes gestacional. Así es en el primer trimestre. Entonces, la diabetes gestacional, bueno, como les mencioné anteriormente, te da un riesgo mayor para realizar diabetes tipo 2 después del parto. Por eso es que hay que intervenir y hay que evitar que esta señora que está con diabetes gestacional engorde más y haga diabetes tipo 2. Esta diabetes gestacional trae riesgos tantos para la mamá, para el feto y el recién nacido. En la mamá, digamos, los que puede tener complicaciones después del parto, puede tener, porque su bebé macrosómico va ahí para la cesárea. En el feto puede haber, digamos, puede ser pretérmino o puede ser macrosómico. Después del parto puede, digamos, hacer, puede ser amnia, puede ser por la demora que, digamos, si es un bebé grande. Y si hay periodo exclusivo, puede tener, digamos, asfixias neonatales y eso, ¿no? Es muy importante por eso que tenga un embarazo sano. Por eso que hay un, se dice, un control en las gestantes para ver su IMC. Eh, bueno, ¿cómo se llegó a este, digamos, a este término de diabetes gestacional? Se hizo un estudio en el embarazo y que tenía relación con la preglicemia y es un estudio, el JAPO se llama, en el cual se tuvo 23,000 gestantes, mujeres embarazadas y se demostró que el riesgo de resultados adversos maternos y fetales y neonatales aumentaba en función de la glucemia materna a partir de las 24 a 28 semanas. Es por eso que el diagnóstico se hace a partir de las 24 semanas de gestación, ¿no? Diabetes gestacional es decir, cuando se encuentra una glucosa elevada a partir de las 24 semanas de gestación. Y el diagnóstico con la glucosa no es lo mismo que en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Se hace con otros criterios, ¿ya? Hay varios criterios. Este es, eh, hay de un paso y de dos pasos. El de un paso, eh, bueno, lo ideal sería un paso y que me diagnostiquen diabetes. Eh, pero no. El que utilizamos nosotros es el de dos pasos, ¿ya? No, estoy equivocándome. Es el de un paso. Perdón, me estoy equivocándome. El de un paso es el que utilizamos. Y este un paso se dice porque solamente tomamos una vez. No es el de dos pasos, me estoy equivocando. Pero para que sepan, el de dos pasos, ya, a una mujer que vemos, eh, lo normal de glucosa de una paciente es que debe tener menos de 92, ¿ya? Si es mayor a 92, ahí sí, sospechamos de diabetes gestacional. Ojo, es diferente al paciente con diabetes tipo 1, ¿verdad? Porque en diabetes tipo 1 o tipo 2, la glucosa tiene que ser mayor o igual a cuánto? A 126. Ingestante no, es diferente. Entonces, en el de dos pasos, si vemos que la glucosa está alta, o en un, queremos hacer el screening o el descarte de diabetes gestacional, en el de dos pasos, hacemos que la señora o la paciente tome con 50, con 50 gramos de glucosa en hidrida, eh, a esta, a esta edad de 24 a 28 semanas de gestación, eh, hacemos que, que tome, ¿no? Entonces, nosotros tamizamos la glucosa a la hora. Si a la hora está mayor a 130 o 135 o 140, entonces vamos a llevar a esta paciente para que se realice el de dos pasos, el siguiente paso. Y el siguiente paso es que esta gestante eh, tome con 100 mil, con 100 gramos de glucosa en hidrida en un test de tolerancia oral. Entonces, otra vez va a tener que tomar y, bueno, se le va a tener que sacar sangre a la hora, a las dos y a las tres horas, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener esto, lo que son los resultados de Carper T o de la, eh, Sociedad, del Grupo de Diabetes Nacional, que es este. Y vamos a tener, si tenemos, eh, al inicio, basta que tengamos solamente un criterio y ya podemos decir que es diabetes gestacional. Entonces, si tenemos al inicio mayor de 95 o a las dos horas, perdón, a la hora mayor de 180 o a las dos horas mayor a 155 o a las tres horas 140, son criterios de diabetes gestacional, ¿ya? Esto es en dos pasos, por ejemplo, primero hacemos el tamizaje a las 24, 28 semanas con 50 miligramos y si vemos que sale mayor a la hora, mayor a 130, volvemos a hacer con 100 miligramos este test de tolerancia oral a la glucosa, pero miren, en tres horas. El que utilizamos nosotros es el de un paso, ¿ya? Esto de un paso es, eh, bueno, a la gestante de 24 a 28 semanas se le hace un test de tolerancia oral, acá es test de tolerancia oral con 75 gramos de glucosa en hidrida, ¿ya? En ese test de tolerancia oral, la paciente va a tener que estar en ayuno y se le saca tres muestras al inicio y que tenga esta paciente mayor gestacional. Perdón, es decir, si al ayuno esta señora ha tenido mayor a 92, es diabetes gestacional, o a la hora ha tenido mayor a 180, es diabetes gestacional, y a las dos horas si ha tenido mayor a 153, es diabetes gestacional. Nuevamente, les repito, es diferente al test de tolerancia de un paciente con diabetes tipo 1 o tipo 2. El que ustedes tienen que aprender es este, el de un paso, ¿ya? Bueno, tratamiento lo vamos a ver en la sección que es tratamiento, por eso que no les puse tratamiento acá. Y otros tipos de diabetes, ya les mencioné, ¿no? Ahí está la fibrosis quística que va a ir, digamos, a atacar pulmones y ataca también páncreas y se da un 20% de adolescentes y en adultos basta 50% en estos pacientes. Tienen que hacer descarte, bueno, ahora se hace descarte de fibrosis quística también en tamizaje neonatal. En pacientes después de trasplantes de órganos, porque reciben corticoides, pueden hacer lo que es hiperglicemia o diabetes, ¿ya? Hay que tener, también se hace seguimiento, sobre todo trasplantes de leñón y hígado, que le damos corticoides, les damos para que no haga una reacción. Otro tipo de diabetes que tenemos son las diabetes MODY, ¿ya? Es una pequeña fracción, pero también se encuentra pacientes. Son pacientes que van a, generalmente es una diabetes que se diagnostica en pacientes jóvenes jóvenes, jóvenes adultos, así se dice jóvenes adultos, y es genético, esta patología es genético. Tenemos la diabetes gestacional también, perdón, neonatal. Esto se va a diagnosticar antes de los seis meses y puede ser, digamos, puede ser congénita o puede ser, y en eso de congénita puede ser un neonatal también, puede ser transitorio o permanente. Estas diabetes, algunas de las diabetes neonatales van relacionadas con la diabetes MODY, pero hay que también saber diferenciar. Una diabetes neonatal ocurre con mucha frecuencia después de los seis meses de edad, mientras que una diabetes tipo 1 autoinmune va a ocurrir antes de los seis meses de edad. Como les mencioné, las diabetes neonatales pueden ser transitorias o permanentes, y esto generalmente se va a darse porque hay alteraciones, las transitorias se van a darse porque hay alteraciones a nivel genético, y en general genético, sobre todo en el cromosoma 6Q24. También hay cuando hay alteraciones a nivel de los genes del KIR 6.1 y en el cromosoma, en el gen es KNCJ11, o puede haber una alteración en una subunidad en el SUR1 o en los canales KTPA de las células betas, estos son diabetes neonatales permanentes. Lo raro, bueno, ustedes dirían diabetes neonatal e insulina, algunos, digamos, cuando son afectaciones de estos canales de la ATP, responden a solucionilurias, y esa es que la característica de esta diabetes neonatal, no es insulina, como en otros casos. Otro tipo de diabetes neonatal es por la mutación de un gen de la insulina, bueno, es más común de una diabetes permanente, neonatal permanente, y así, pues el uso es insulina. Ese es la única, el único tratamiento. Bueno, las diabetes MODY, como les dije, que se da en una diabetes adulta, joven, en pacientes jóvenes, adultos, y se caracteriza por la aparición de la hiperglucemia un día temprano, antes de los 25, que también podríamos decir que da una diabetes LADA, que es igual, de adultos, ¿no? ¿Qué puede confundir? Pues, hacer diabetes, ustedes dirían diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, en adulto, en jóvenes, bueno, ahora puede ser cualquiera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros? Viendo, digamos, las características del tratamiento. En algunos casos, digamos, en una diabetes MODY, vemos a chicos jóvenes de 25 años que son delgados, no son gordos, parece que es diabetes tipo 2, que utilizan, digamos, grandes cantidades de insulina. Entonces, de si podemos creer que podría ser una de estas, ¿no? Entonces, las características MODY se caracterizan por una alteración de la secreción de insulina con defectos mínimos o nulos en la acción de la insulina. Esto va, como les mencioné, en ausencia de obesidad. Por lo digo, son chicos adultos jóvenes y delgados que la insulina es las grandes cantidades que utilizan insulina son altas, ¿no? Y por eso podemos pedir un MODY. Para hacer el diagnóstico de MODY, bueno, no se hace en Perú, si tienes que mandar al extranjero. Bueno, es de un patrón autosómico dominante y, bueno, se han identificado 13 genes y de acuerdo a uno se llaman, ¿no? Es un MODY 1, MODY 2, MODY 3, MODY 4, hasta MODY 2, 13 tenemos. Bueno, cada tipo de diabetes tipo MODY va de acuerdo, bueno, va relacionada de acuerdo al gen que se ha detectado o que se ha visto que está alterado. En algunos casos, algunas diabetes tipo MODY, como en este caso de esta, de la MODY GSK, son, digamos, necesitan insulina. En cambio, otras como, digamos, las solucionulurias pueden ir para otro tipo de diabetes, MODY. Bueno, ya acá les repite, ¿no? Se debe considerar dar un diagnóstico de MODY en individuos que tienen diabetes atípica y en múltiples miembros de la familia con diabetes no característica del tipo 1 o tipo 2. Entonces, tenemos que preguntar, por eso es importante, los antecedentes familiares, ¿ya? Preguntar si tiene o no tiene familiares. Es decir, ojo, a esto me refiero, digamos, si un MODY podemos decir, papá, ¿tu papá tiene diabetes? No, tu mamá tampoco. Entonces, es raro, ¿no? Generalmente, sabemos que la diabetes tipo 1 o tipo 2 puede ser porque y si son jóvenes porque tiene antecedentes de familia, pero si no tienen, bueno, podemos pensar en una diabetes tipo MODY. Y, el diagnóstico puede conducir a la identificación de otros miembros de la familia que están afectados. Entonces, como es autosómico dominante, puede haber otros familiares que también puedan tener diabetes tipo MODY. Pero, como el diagnóstico no se hace aquí. Bueno, y estos son algunos genes que son afectados en las diabetes tipo MODY. Bueno, la mayoría acá en estos casos son autosómicos dominantes. Y ustedes lo ven. Aquí en la diabetes neonatal, estos son los genes que están afectados. Puede ser, bueno, son autosómicos dominantes, algunos son recesivos y la mayoría son permanentes, ¿no? Algunos que, digamos, tienen, que pueden tratarse con sulfonilurias. ¿Por qué? Porque son afectados los canales de potasio. Por eso que vemos, digamos, esta, esta, digamos, que este tratamiento con sulfonilurias les va bien a estos pacientes. En cambio, a los otros, sí necesitan lo que es insulina. y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Ya me da hambre. Doctora, buenos días. Y una consulta. En caso, bueno, en una de las diapositivas decía que uno de los factores también era el estrés. Entonces, ¿qué tan relevante es que, por ejemplo, el estrés altere los valores de glucosa normalidad de pacientes es mucho, poco, o a qué se refiere? Ya, mire, no que el estrés va a ser que tú tengas diabetes. No. Al igual que los corticoides y otras patologías, va a depender mucho del sobre, digamos, si tú tienes sobrepeso y tienes obesidad y, digamos, tienes una carga grande de estrés, ahí sí, digamos, más, digamos, el estrés puede ser por una, el fallecimiento de una, de un familiar o porque no vas a probar, digamos, medicina interna, uno y es gordito. Otro, a ver, que tengas un traumatismo y te produce estrés, ese, ese, ese tipo se refiere, hay un riesgo más, digamos, de que puedes realizar o es un factor desencadenante de la diabetes. No es que el estrés crónico, digamos, si eres delgado que te produzca diabetes, no, pero si tú tienes sobrepeso y todos esos factores y tú eso, pues, por eso que confunde diabetes emotiva, han tenido este factor de desencadenante de estrés, ¿no? Por la pérdida de un familiar, fallecimiento o trabajo, con eso del COVID también ha pasado eso, eh, ante pacientes que tenían sobrepeso y con eso del COVID no han encontrado trabajo y han desencadenado diabetes, ¿ya? no es, ese estrés te produce, ya está ahí, digamos, te produce, ya tiene tu síndrome metabólico y hace que aparezca o es un factor desencadenante para lo que es la diabetes. A la mal conocida diabetes emotiva. Que una, claro, que una emoción, el estrés, todo eso, depresión, te produzca diabetes, sí, puede haber. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué tengo hambre? Ya, no habiendo preguntas, nos vemos el día martes. A su compañero le voy a dejarles los temas de exposición. ¿Cuántos, cuántos son? 50 creo, chicos. Ya me olvidé. Doctora, son los 47, exactamente. Ya, entonces va a dividirse, ya. Voy a ver cuántos temas te voy a mandarte, Juan Diego, y eso lo van a exponerlo. A ver, a ver, a ver, a ver. A la próxima clase voy a hacer tratamiento. A la siguiente clase vamos a hacer lo que son complicaciones agudas. Y, y, ya, de esta semana para la siguiente semana y entramos con las exposiciones. Ya, doctorita, sería bien. Una pregunta, ¿cuál es una fecha tentativa o la fecha probable para el primer examen? ¿Cuántas clases nos faltan? ¿Cuatro clases? Y he terminado. ¡Qué felicidad! Es que antes, cuando era dos horas seguidas, como ahora, avanzaba solo un tema. Pero mejor me parece hacer dos horas, dos clases diferentes y avanzo un tema en cada clase. Avanzamos más rápido. Porque nos va a faltar lo que es tratamiento, que es largo, pues, se hacen dos clases, nos va a faltar lo que es complicaciones agudas, complicaciones crónicas y ya con eso el examen. Yo sé el examen ya. Yo creo que va a ser ya al próximo mes, la primera quincena. Les aviso porque tengo que coordinar con los doctores. Ya, doctora. Gracias. Ya, pequeños. Lea, estudien. A la siguiente voy a preguntar. Gracias, doctora. Doctora, va a preguntar de este tema o va a preguntar de este tema. Y como todo queda grabado para que después no me digan. La doctora no nos ha dicho. Ya. Ya, pequeños. Entonces, nos vemos el martes. Gracias, doctora. Ya, chao, pequeños. Gracias, doctora. Gracias, doctora.